Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoye en materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a hoy comienza el cap. Capítulo 36. Destino barra vínculos más allá de la humanidad. 36. La espada del rey. La casa I. 37. Nadie debería sorprenderse de que encontrar un par de chicas en una ciudad ocupada fuera difícil, pero los demonios pensaron que habrían encontrado a los exorcistas en este momento. ¿Dónde están? Kiva no solo estaba preguntando a sus compañeros, sino también expresando sus frustraciones. El caballero sintió crecer una enorme bola de ansiedad en su estómago al no poder encontrar ningún rastro de sus objetivos. ¿Vieron algo? 37. Hemos estado, tratando de alcanzarte, contigo. 38. Sagi estaba tratando de recuperar el aliento, mientras él y Asi estaban claramente agotados por correr tras el caballero. 39. Como no podemos, encontramos a dos chicas, con capas brillantes o de cuero. No puedo sentirlos en el área. 40. Koneko informó mientras ayudaba a Asi a que parecía lista para desmayarse. 40. Al ver como el obispo estaba rojo por la falta de aire, y se impidió que Kiva volviera a correr. 41. Amigo, relájate un poco. 41. Relax. Kiva no estaba tan enojado como antes, pero todavía estaba agitado. 42. Tenemos que encontrar él. 42. Ise y se acercó a Kiva y susurró rápidamente. 42. Estás montando una escena. 43. Ahora que el peón lo había dicho el caballero, pudo notar como algunas personas se detenían a mirarlos. 43. No fue tanta la atención, ya que nadie sospechaba que un grupo de estudiantes de secundaria, 43. Estuvieran haciendo algo mal un sábado por la tarde, y la agitación de Kiva podía ser descartada como algo simple o mundano. 44. ¿Quieres que ya me aguchó para que te arrastre de regreso? 45. Ise y agregó después de un segundo, y Kiva no tuvo más remedio que calmarse. 46. Kiva respiró hondo para mostrar que estaba más tranquilo, e Ise y se movió para tratar de ayudar a Asia, 46. Mientras el caballero miraba a su alrededor, aún tratando de encontrar a los exorcistas. 46. Su impulso y determinación lo disminuyeron incluso, si estaba más dócil gracias a las garantías de su rey y la ayuda de sus amigos. 47. Ni siquiera estaba tratando de perderlos, pero estaba tan emocionado con las posibilidades de retribución y venganza, 48. Que pronto dejó a todos atrás y comenzó a buscar a los exorcistas, para comenzar su búsqueda de los fragmentos de Excalibur. 48. Solo para encontrarse con la decepción ya que las chicas, parecían haber abandonado por completo el área alrededor de Kuo. 49. Era algo que le resultaba difícil de creer a menos que estuvieran corriendo, encontrando algún transporte o escondiéndose activamente. 49. Todas las alternativas que el diablo estaba seguro de que carecían de los recursos para adquirir en poco tiempo. 49. Ya encontraron una pista o algo así. 49. Kiba quería seguir buscando a las dos chicas, pero una mirada a sus amigos le dijo que no podrían seguirle el ritmo por mucho más tiempo. 50. Incluso Ise y Koneko, que se veían mejor del grupo, no podrían hacerlo por mucho tiempo sin su voz deadgear o sus alas, lo que significaría revelarlos en una calle llena de gente, una idea terrible en cualquier situación, incluso si tuvieran suficiente resistencia para mantente al día con él. 51. Fue solo porque a Kiba le importaba la aprobación y el apoyo de sus amigos que logró reducir la velocidad y esperar a que lo alcanzaran y se recuperaran, mientras seguía buscando a los agentes de la iglesia, incluso si estaban en el mismo lugar. 52. Eso le dio suficiente claridad mental para pedir ayuda a sus amigos, principalmente a Koneko. 53. Ya están lejos de esta área, ¿no es así? 54. No puedo sentirlos. 54. Koneko repitió la información que tenía antes. 54. Lo siento. ¿Realmente puedes sentirlos? 55. Sagi al menos podía sentir las espadas cuando estaban fuera, pero una vez que estaban ocultas de nuevo, era como si ni siquiera estuvieran allí. 55. No tengo nada. 56. Koneko-chan es mejor que nosotros para sentir todo tipo de energía. 56. Asia, ligeramente recuperada de la carrera improvisada, aseguró con una mirada preocupada a Kiba, quien se limitó a negar con la cabeza. 56. ¿Tiene algo que ver con sus capas? 57. Tienen las bendiciones del señor, ¿verdad? 57. Para ocultarlos principalmente de lo mundano, no de mí. 57. Incluso si Koneko pudiera admitir que los demonios normales no podían detectar fácilmente las bendiciones del exorcista, ella era una ex-nekomata y era mucho más sensible. 57. Ya no puedo sentir ninguna energía sagrada alrededor del área. 58. Maldito. 58. Kiba maldijo por lo bajo. 58. Si Koneko no puede encontrarlos por aquí, perdimos nuestra oportunidad. 58. Asia podía ver lo molesto que estaba Kiba y trató de ser optimista. 59. Ah, pero no pudieron haber llegado tan lejos. 59. Solo tenemos que seguir buscando. 59. Koneko asintió rápidamente y comenzó a expandir sus sentidos para tratar de encontrarlos solo para estremecerse cuando casi había dejado escapar a Suki. 60. Al darse cuenta de cuánto afectaba su actitud a las dos chicas, Kiba trató de relajar su rostro y calmarse un poco más. 61. No pudo evitarlo y por defecto volvió a su sonrisa falsa para tratar de consolarlos. 61. Está bien. Asia tiene razón. Solo tenemos que seguir buscándolos. 61. Nadie, incluso Sagi que no lo conocía tan bien, fue engañado por la falsificación. 62. Tal vez deberíamos ir y revisar la vieja iglesia. 62. A Issei le costó mucho sugerirlo, ya que recordaba activamente todo lo malo que sucedió en ese lugar. 63. Asia dio un paso atrás ante la idea de regresar antes de poner cara de valiente para no preocupar a nadie. 63. Quiero decir, si los ángeles caídos lo usaron. 64. Es exactamente porque los ángeles caídos usaron tal lugar que cualquier miembro de la iglesia lo evitaría activamente. 64. La mayoría de los miembros de la facción del cielo ven sus templos maculados como un desaire directo contra Dios y tratan de evitarlo tanto como sea posible hasta que es debidamente purificado y fijado. 65. Sagi sorprendió a todos con la idea. 66. ¿Cómo sabes eso? 66. Issei estaba seguro de que nunca escuchó nada al respecto en las clases de Waver. 67. Su compañero peón estaba orgulloso de responder. 67. Kaichou se asegura de que estemos a la altura del conocimiento general sobre cualquier gran facción. 67. Entonces su cabeza y hombros cayeron. 68. Ella también nos hace tomar pruebas. 68. Issei colocó una mano sobre el hombro de Sagi en solidaridad. 69. Entonces la iglesia está fuera. 69. Kiba no dudaba de ninguna información proveniente de Zona Sidney, aunque fuera indirectamente. 69. Issei, uno de ellos es tu amigo. 69. ¿A dónde iría? 69. Tomado por sorpresa por la pregunta, el emperador dragón rojo hizo todo lo posible por responder. 69. Cuando éramos jóvenes apenas salíamos de nuestro barrio sin nuestros padres y creo que a ellos les gustaba mucho ir a la iglesia. 69. La pequeña mirada que Kiba le estaba dando solo estaba poniendo más nervioso al peón. 69. Quiero decir, Fuyuki también cambió mucho. 69. No tengo ni idea de dónde puede ir. 69. Sí, ella no ha estado aquí durante años. 69. A Kiba no le gustó nada esa respuesta. 69. ¿Estás seguro de que no vino de visita o algo así? 69. Amigo, no la he visto en años. Ni siquiera sabía que era una niña. 69. Issei estaba seguro de que Kiba ya lo sabía, pero el caballero rubio estaba agarrando pajitas en ese momento. 69. Así que no tenemos idea de dónde están y no hay forma de encontrarlos. 69. Kiba estaba realmente frustrado en ese momento y parte de su odio comenzó a mostrarse en su rostro nuevamente. 69. Genial, simplemente genial. Sagi notó el sarcasmo y lo enojado que estaba Kiba con el seño fruncido. 69. ¿Por qué estás tan obsesionado con encontrarlos y destruir Excalibur? 69. A todos los miembros del grupo Gremor y lo miraron con incredulidad. 69. ¿Qué? ¿No escuchaste lo que hablaron allá atrás? 69. Issei estaba seguro de que la reunión con los exorcistas había dicho suficiente. 69. Sí, partes y piezas. Sagi murmuró la última parte. 69. Entendí que Kiba odia esa espada por alguna razón sería y odia a ese tipo que es un verdadero criminal, pero creo que me falta algo de contexto. 69. Oh, Sagi-san no sabe lo que le pasó a Kiba-san. 69. Asia se dio cuenta de que todos los miembros del orc lo sabían y no se molestaron en darle más detalles a su amiga, quien asintió con la cabeza de acuerdo con su evaluación. 69. Sí. Entendí algo de la esencia y que Kiba realmente odia a esos tipos, pero, el Citrip aún se encogió de hombros para demostrar que realmente no sabía todo lo que estaba pasando. 69. Los otros demonios estaban claramente incómodos con la idea y, si se podía evitar, Kiba no quería volver a visitar esos recuerdos. 69. ¿No escuchaste la reunión antes de irrumpir? 69. Gen-sirou no se dio cuenta de que Kiba estaba incómodo y frunció el ceño. Solo el final de la cola y en ese momento esa chica de cabello azul estaba siendo grosera con Asia. Realmente se interpuso en el camino de todo lo demás. 69. Correcto. La historia de Kiba es, complicada es un eufemismo. Incluso si Issei no estaba al tanto de todos los detalles, sabía más de lo que se sentía cómodo divulgando. No es complicado. 69. Kiba dijo de repente con una mirada triste en sus ojos. El bastardo nos mató a todos cuando ya no le éramos útiles. Koneko colocó una mano en su brazo y él le sonrió en agradecimiento. 70. ¿Pero por qué? En ese momento, Gen-sirou estaba más curioso que nada. Fue entonces cuando Drake se dio a conocer en la mente de Issei. 70. Si va a tener esta charla, es mejor que sea en un ambiente más privado. La mayoría de la gente puede ignorar a un grupo de adolescentes hablando en medio de la calle, pero algunas palabras disparan alarmas incluso para la persona promedio. 70. Siguiendo el consejo del dragón, Issei tuvo una idea que podría ayudar. 71. Chicos, ¿qué tal si vamos a comer algo? Ahora mismo. 71. Inmediatamente, Kiba se mostró hostil a la idea, pero Issei esperaba eso. Necesitamos un mejor lugar para hablar porque me estoy cansando de estar parado en medio de la calle. 71. Issei sugirió y muchos recordaron de repente que estaban hablando de temas delicados a plena luz del día. 71. Mi amigo Escalado sugirió un lugar para comer por aquí. Es como ese lugar al que te llevé una vez, Asia. ¿Recuerdas cuando comiste una hamburguesa por primera vez? 71. Sorprendida por el cambio repentino de la conversación, Asia todavía pudo asentir. ¿Es el mismo lugar? No, es otra franquicia, pero su comida también es buena. 71. Issei luego miró a Kiba para mostrar que estaba hablando con el caballero. 72. Además, no sería justo para Sagi si simplemente no supiera por qué estamos peleando en primer lugar. 73. Incluso en medio de la calle coronada, un tenso silencio siguió entre los demonios mientras esperaban que Kiba aceptara o rechazara la idea. 74. Y con el respaldo de un dragón, no había mucho que Kiba pudiera hacer a menos que estuviera dispuesto a desobedecer las órdenes de Rías y dejar atrás a todos los demás. 74. Bien, pero en algún lugar cercano y seguiremos buscándolos después. No planeábamos parar. A Koneko le gustó la idea de comer, pero estaba demasiado preocupada para concentrarse en ello. 75. ¿Cómo estamos pagando? Preguntó Sagi con un poco de preocupación. No tengo dinero conmigo en este momento. 75. No te preocupes, Buchou me dio una tarjeta para pagar todo. La cabeza de Koneko se volvió lentamente hacia Issei y el emperador dragón rojo pudo ver sus lindos ojos con una petición silenciosa. 76. Lo siento, Koneko-chan, pero Buchou dijo que no debería dejarte comer todo lo que pudieras. 76. Dio un pequeño paso más cerca y juntó las manos en oración. No. 77. Los ojos de la niña comenzaron a brillar mientras colocaba sus manos más cerca de su pecho mientras elevaba su factor de ternura al máximo. 77. Buchou dijo que no, Koneko-chan. No puedo dejar que uses todo el dinero en comida. 77. Al darse cuenta de que Issei no se iba a romper, Koneko dio un paso atrás e inmediatamente volvió a su estado normal. 77. A Buchou. Toda la interacción puso algunas sonrisas en los rostros de los otros demonios, 78. Los ojos de Koneko en particular estaban en Kiba, quien sonrió un poco y eso también la hizo sonreír. 79. Solo Issei ni siquiera se dio cuenta de nada de eso, solo orgulloso de haber logrado resistir el ataque del pequeño diablo. 79. Sintiéndose mejor, Kiba no pudo evitar preguntar. 79. ¿Dónde vamos a comer? 80. Issei estaba feliz de acompañarlos al lugar, el tipo de restaurante que también tenía un drivetru y no estaba tan lleno todavía, 80. Ya que las pausas para el almuerzo estaban a punto de comenzar en el área. 80. El grupo logró encontrar una mesa alejada de la entrada para asegurarse de que no los escucharan, 80. Y Kiba se quedó con Gen-Zero para contar su historia mientras los otros tres se movían para conseguir la comida. 80. Issei y Asi aún podían recordar cuando preguntaron al respecto. 80. Durante la última semana cuando estaban preocupados por Kiba, el obispo estuvo desconsolado por el resto de la noche, 80. Mientras que Issei solo podía sentir disgusto por lo que algunas personas eran capaces de hacer. 80. El trío de demonios sabía que Sagi también necesitaría unos momentos para asimilar todo lo que Kiba tenía que decir, 80. Así que se tomaron su tiempo y caminaron lentamente, sin apresurarse con sus órdenes. 80. A pesar de haber puesto una feroz resistencia anteriormente, Issei todavía no pudo evitar que Koneko comprara 8 hamburguesas, 80. 4 porciones grandes de papas fritas y 2 batidos. 80. Lo intentó, especialmente cuando vio el precio, pero el demonio de pelo blanco solo tenía que recordarle cuánto comía en realidad en un día normal. 80. Asia no pudo evitar comentar que Koneko todavía se estaba conteniendo un poco en comparación con lo que suele comer en el club, 80. Y el demonio de cabello blanco respondió, 80. Esto no es tan bueno ni tan abundante. 80. Luego, rápidamente comenzó a regresar a su asiento con toda su comida, 80. Mientras Issei y Asia regresaban con sus porciones con Kiba y Sagi, 80. En total aún más pequeñas que las de Koneko por un buen margen. 80. Volvieron a un Sagi levemente deprimido con lágrimas en los ojos y un Kiba resuelto. 80. Mierda, hombre. Solo mierda. 80. Las manos del peón rubio se enredaron con su cabello mientras trataba de procesar todo lo que escuchaba. 80. Lo entiendo. Si yo estuviera en tu lugar y mi familia fuera asesinada así. 80. Como alguien que estaba acostumbrado a enmascarar sus verdaderas emociones, Kiba podía decir que la simpatía era genuina y no solo por lástima. Era extraño para él y no conocía lo suficiente a Sagi como para reaccionar apropiadamente cuando comenzó a llorar. 80. Todo lo que Yuto pudo hacer después de terminar de contar su historia fue permanecer en silencio. 80. El caballero no tenía ganas de sonreír después de contar toda la historia, tenía demasiadas emociones crudas, 80. Demasiada ira como para esconderse detrás de una máscara. 80. Pero no se levantó, ni perdió el control y pudo contar la historia completa sobre todo gracias al apoyo de sus amigos. 80. Kiba se sintió aliviado cuando regresaron y sonrió genuinamente cuando Asia preguntó. 80. ¿Sagi-san está bien? 80. El peón de Citri respondió antes de que Kiba pudiera. 80. De hecho, no estoy bien. 80. Maldita sea. 80. Se aclaró los ojos antes de darle un morudisco a su comida con ira. 80. No te culpo. 80. Kiba dijo sinceramente. 80. Esperaba que su historia no molestara demasiado a su compañero rubio, 80. Pero la forma en que Sagi estaba devorando su hamburguesa con peso, 80. Mostraba que realmente necesitaba algo de tiempo. 80. El resto de los demonios también comenzaron a comer y Sagi fue quien terminó primero, 80. Lo que no sorprendió a nadie por la forma en que estaba comiendo. 80. ¿Así que qué hacemos? 81. Su pregunta sorprendió a todos, pero sus ojos mostraron una determinación que no tenían antes. 81. No tenemos idea de cómo encontrar a los exorcistas y no tenemos idea de dónde encontrar a ese hijo de Noh, 81. Eso es un insulto para las verdaderas perras. 81. Todos los ojos se volvieron hacia Issei. 81. ¿Por qué todos me miran así? 81. Fue idea tuya parar y comer. 81. Sagi señaló y el peón de cabello castaño parecía nervioso. 81. Sí, pero eso no significa que sepa qué hacer ahora. 81. ¿Seguir buscando? 81. Sugirió, inseguro. 81. Devorando una hamburguesa entera en segundos, Koneko dejó de comer para preguntar. 81. ¿Dónde? 81. Después de esperar un momento para ver si daría más detalles, simplemente le dio un mordisco a sus papas fritas. 81. Creo que Koneko-chan está preguntando dónde vamos a buscar ya que no tenemos idea. 81. El intento de Asia de interpretar a Koneko se confirmó como un éxito cuando el pequeño demonio asintió una vez para demostrar que tenía razón. 81. Esa es una buena pregunta. 81. Kiba admitió con amargura. 81. Sin una forma de encontrar a los exorcistas o a Valper primero, no, no podemos encontrar a las Excaliburs. 81. Algunos sonrieron por cómo Kiba los incluyó en su búsqueda, incluido Issei, que le dio un mordisco a su comida. 81. Tal vez deberíamos hablar de esto después de comer. 81. Sugirió con una mueca. 81. Esta comida se siente mal. 82. Muchas grasas y aceites con un mal mantenimiento del horno pueden arruinar el sabor y dañar los nutrientes de los alimentos. 82. Asia dijo analíticamente. 82. Al ser enseñado por la madre de Issei, Shiro y Akeno estaban convirtiendo a la ex monja en una verdadera chef. 83. Pero se está llenando. 84. Como suele ser la mayoría de este tipo de alimentos. 84. Kiba reconoció con un sorbo de su refresco. 85. El rubio se sentía más relajado que en mucho tiempo con sus amigos alrededor, pero los fantasmas de su pasado todavía estaban en el fondo de su mente. 85. Necesitamos un plan. 85. Amigo. 85. Issei susurró con dureza mientras el resto de la mesa parecía pensativo o irritado. 85. El caballero vio como Koneko dejaba de comer y Asia se veía triste y sentía remordimiento. 86. Bien, lo siento. 86. No, tenemos que encontrarlos o de lo contrario no podemos ayudarte. 86. Asia luego tomó un gran bocado de su comida mucho más rápido de lo que estaba acostumbrada. 86. Luego, la ex monja comenzó a darse palmaditas en el pecho rápidamente y todos se apresuraron a moverse cuando ella casi se atragantó con la comida. 87. Lo siento. 87. Asia sintió un poco de vergüenza después del evento. 87. Está bien, Asia. 87. Por favor, solo come despacio. 87. Kiba dijo suavemente ya que su prisa fue la principal responsable del error del obispo. 87. Menos mal que Saki sabía qué hacer. Casi estaba gritando. 88. Issei admitió mientras palmeaba a su compañero peón en la espalda, quien se limpiaba la nariz con confianza. 89. No fue nada. 89. Tomé una clase hace unos años en mi antigua escuela y nunca podría olvidar. 89. Luego miró las papas fritas de Issei y se dio cuenta de que todavía tenía hambre. 89. ¿Estás comiendo eso? 89. Todavía agradecido con Genzirou por salvar a Asia, Issei no tuvo problemas para compartir. 90. Claro hombre. Continúa. 91. Si quieres más, creo que a Guchou no le importaría. 91. Podía sentir la pequeña mirada de Koneko, pero el peón de cabello castaño la ignoró. 91. Gracias, pero no quiero ser una gran molestia. 91. Sagi no perdió tiempo en conseguir un montón de papas fritas y masticarlas. 91. Asia terminó de masticar su bocado mucho más pequeño para comentar. 91. Sagi-san, estás aquí para ayudar. 91. ¿Cómo eres una molestia? 91. Ante la inocente pregunta de Asia, Sagi casi entró en pánico. 91. Bueno, ya estoy comiendo de todos ustedes y acabo de recibir más comida de Yodou y ya comí mi comida y… 91. Oye, hombre, no te preocupes. 91. Issei logró sacar a Sagi de su círculo de excusas. 91. Asia tiene razón, estás aquí para ayudar y esto no es un bocado. 91. ¿Estás seguro? 91. Quiero decir, mirando la comida de Koneko-chan, 91. Creo que ya estamos gastando mucho. 91. Gen-Zero no pudo evitar admirar y envidiar cuánto disfrutaba la chica de su enorme cantidad de comida. 91. No deberías preocuparte demasiado, Sagi-san. 91. Y se tiene razón. 91. Kiba ofreció a sus amigos una verdadera sonrisa que hizo que los otros demonios de Gremory se relajaran más. 91. Bouchou fue quien proporcionó la tarjeta de crédito. 91. Sabiendo que hay suficiente allí para comprar 10 veces cada comida en este lugar. 91. Issei podía sentir a Koneko mirándolo intensamente. 91. ¿Estás seguro? ¿Puedo pedir un segundo entonces? 91. Por supuesto. 91. La mirada de Koneko se intensificó cuando Issei se puso de pie con la hamburguesa en la mano y se dirigió al cajero. 91. Vamos a buscar más. 91. La mirada, tan linda como amenazante, logró desgastar al emperador dragón rojo lo suficiente como para mirar al pequeño Rod con una sonrisa nerviosa. 92. Otra ronda, Koneko-chan. 93. Una pequeña sonrisa de victoria hizo que Koneko también se pusiera de pie, la única respuesta que necesitaba dar. 93. Después de otra ronda de comida y la necesidad de Issei de que Kiba le asegurara que Rías no se enojaría por lo mucho que gastaron, el aura tensa alrededor del grupo comenzó a regresar cuando Kiba sintió que era hora de regresar a su misión. 93. ¿Tenemos alguna idea de a dónde podrían ir los exorcistas? 94. El rubio dirigió su pregunta a Issei, quien se rascaba la mejilla pensando. 94. Sé que la ciudad cambió, pero Shiro Irina no parece el tipo de persona que simplemente pasaría por su ciudad natal. 95. Si bien todo lo que tenía el caballero era una breve observación, ese era el tipo de aura que tenía Irina. 95. ¿Algún otro amigo que pueda visitar mientras está aquí o tal vez su antigua casa? 96. Estoy bastante seguro de que no visitaría a nadie más que a mí. A esa edad no teníamos tantos amigos. Creo que solo éramos muy cercanos. 96. Issei estaba un poco avergonzado por eso, pero nadie pensó demasiado en eso. 97. ¿Sobre su antigua casa, tal vez? No lo sé. Sé que lo haría, pero Irina no estaba muy unida al lugar, solo a su familia. 97. ¿Estás cerca de tu casa, verdad? Kiba preguntó con una mueca y cuando Issei asintió, dejó escapar un suspiro que estaba conteniendo. 97. Entonces ella no iría allí con una misión que terminar. 98. Los exorcistas no son el tipo de personas que perderían el tiempo con trivialidades, no con una misión de Dios en la línea. 98. Solo pensar en eso hizo que Kiba se molestara cuando las ventanas de oportunidad se estaban cerrando. 98. Era lo más parecido a una oportunidad que tenía para vengarse y ya no sabía a dónde ir. 98. Pintura. Koneko notó el cambio de humor de Kiba y trató de ayudar. 98. Ella compró esa pintura en medio de una misión. Les costó mucho. Eso no fue suficiente para levantarle el ánimo ya que Kiba vio el problema fácilmente. 98. Eso fue antes de que Chirou lo desenmascarara como falso. Ahora estará más concentrada, si no por ella que por su pareja. 98. Asia ofreció una pequeña sonrisa triste ante la mención del exorcista de cabello azul. 99. Sí. Quartasan no es del tipo que pierde el tiempo y su fe en el señor es fuerte. 99. Se estremeció un poco ante la oferta que Xenobia le había hecho anteriormente, pero mantuvo la calma. 99. Si supiera dónde estaba ese hombre, no se habría molestado en pasar por la oficina de Buchou, habría ido directamente hacia él. 99. ¿Puedo hacer una pregunta? 99. Gen Siro había terminado lo último de su comida y algo lo preocupaba. Al notar como Sagi lo miraba, Kiba se preocupó por un momento. 99. Claro. ¿Pasa algo? 99. Tomando un momento para organizar sus pensamientos, especialmente porque sabía que su pregunta era delicada para el caballero, Sagi trató de encontrar una manera de hacer su pregunta con la mayor delicadeza posible. 99. ¿Qué planeas hacer si las Excaliburs están por la ciudad? 99. Destruyelos. Kiba estaba confundido pero su determinación brilló más. 99. Los destruiré. Tú lo sabes. 99. Después de escuchar su historia, Sagi no lo desafiaría en eso. Y, sin embargo, el problema permanecía. 99. ¿Pero cómo? Ahora la confusión se extendió por la mesa y el peón de Citri sabía que tenía que dar más detalles. 99. Mira, estoy de acuerdo contigo, está bien. Estoy de tu lado. Yo sé eso. 99. Kiba estaba empezando a sentirse enojado, pero se contuvo. 99. Está bien, y no te ofendas, pero exactamente cómo planeas destruir esas espadas. 99. Sagi estaba un poco nervioso al preguntar eso y no apartó los ojos de Kiba, que ahora parecía pensativo, rompiéndolos. 99. ¿De qué otra forma? Issei respondió, sin entender la pregunta. Sagi estaba luchando contra el impulso de Fasepalm. 99. No, quiero decir, sí, pero mira. ¿Recuerdas lo que pasó hace apenas una hora? 99. En la escuela, Issei entendió rápidamente lo que quería decir su compañero peón. 99. Vaya. Las espadas sagradas son fuertes. Más fuertes que las armas normales. 99. Koneko se estremeció al recordar su presencia. Y las Excalibur son algunas de las más fuertes. 99. Pero se rompieron antes, ¿verdad? Issei preguntó con optimismo. 99. Sí, ¿pero cómo? Sagi preguntó con el seño fruncido antes de girar su rostro hacia un Kiba ahora claramente frustrado. 99. ¿Quieres romper esas espadas? Estoy totalmente de acuerdo, pero tiraste todo lo que tenías antes y no hiciste ni un rasguño. 99. No puedo estar en desacuerdo con eso. Toda la ira de Kiba lo abandonó en ese momento y comenzó a sentir un letargo que nunca antes había sentido. 99. Ya perdí contra esas espadas una vez. Koneko comenzó a mirar a Sagi, quien rápidamente comenzó a tratar de tranquilizar al caballero. 99. No seas así, ¿de acuerdo? El que estaba usando la chica azul no se llamaba destrucción. Debe significar que es el más fuerte. 99. Estoy seguro de que puedes romper los otros. El caballero rubio apenas reaccionó y Sagi miró a los otros demonios para pedir ayuda. 99. ¿Qué pasa si te empujo? Issei preguntó con una sonrisa y de repente la disposición de Kiba se volvió mucho más positiva. 99. Quiero ver una espada que pueda tomar tanto tu poder como mis impulsos y no partirse por la mitad. 99. Tienes razón, Issei. Kiba ahora se sentía revigorizado, para alivio de los otros demonios. 99. A Koneko le dolió un poco recordarles algo a todos. 99. Puede que no estén aquí. Eso es cierto. Solo sabemos que el hombre horrible que los quiere está cerca. Issei estaba preocupada de que Kiba recaería, pero el caballero aún parecía listo para partir. 99. Entonces practicaré mis espadas con él hasta que esté satisfecho. 99. Las sombras cubrieron los ojos de Kiba y todos supieron que hablaba en serio. 99. El estado de ánimo del lugar se estaba volviendo incómodo después de tal declaración. 99. Puede que todos sean demonios, pero eran jóvenes y no tenían mucha experiencia en el tema. 99. No importa cómo sintieran que estaba justificado por lo mucho que Kiba sufrió y perdió por el hombre al que quería lastimar, 99. La noción de lo que el caballero quiere hacer todavía perturbaba al resto. 99. Y Issei estaba evitando mirar a nadie cuando la cara de conejo se quedó en blanco y Asia comenzó a moverse inquieta en el acto. 99. Ellos eran los que mejor conocían a Kiba y eran claramente los más incómodos. 99. Sagi por su parte también estaba incómodo, pero al menos logró dejar escapar una sonrisa nerviosa y trató de romper el ambiente oscuro. 99. Tal vez tengas la oportunidad de usar ese fuego gris en él, pero primero tenemos que encontrar a Tipo. 99. Sí, eso es lo que haré. 99. Será una buena práctica. 99. Para cualquiera que conociera a Kiba, nunca lo escucharon hablar con la cantidad de sed de sangre que tenía en ese momento. 99. Estaba listo para encontrar a Valper y hacer de los últimos días de la vida del hombre una existencia miserable. 99. Esa sería una idea terrible. 99. Una nueva voz, familiar para todos los demonios presentes, se dio a conocer y todos se giraron para mirar el brillo verde en la mano izquierda de Issei. 99. Dry, ¿qué estás haciendo? 99. Issei pregunta con exasperación mientras usa una mano para tratar de cubrir el brillo verde solo para recibir una risa divertida. 99. Sabes que eso no funciona, ¿verdad? 99. Todavía puedo hablar alto y claro. 99. El dragón levantó la voz un poco y todos los demonios miraron a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchara. 99. Necesitas relajarte, socio. 99. Nadie está mirando de esta manera. 99. Estás nervioso por nada. 99. ¿Cómo sabes eso? 99. Issei todavía estaba nervioso y Dry lo encontró divertido. 99. Por ti, si usaras mejor tus sentidos, te darías cuenta de que nadie está lo suficientemente cerca para escucharme. 99. Cucucucu. 99. Al recordar todo lo que hizo durante las últimas semanas, Issei sintió una gran ola de vergüenza. 99. ¿Me has estado observando todo este tiempo? 99. Por supuesto no. 99. Tu vida no es tan interesante. 99. Drake podía sentir alivio y vergüenza provenientes de su anfitrión. 99. Por cierto, ¿puedes tomar otro bocado de esa hamburguesa? 99. Esas cosas saben bien. 99. No tan buena como la comida de Emilia, pero siempre me ha gustado la carne decente. 99. Cuando la sorpresa de la aparición del dragón se disipó, Kiba trató de volver al tema porque era una idea terrible. 99. ¿Sabes algo sobre mi nueva espada? 99. Más bien sé mucho sobre engranajes sagrados y tu espada es un subproducto de uno. 99. Drake elaboró un poco con cierta diversión cuando Issei colocó su mano sobre la mesa para asegurarse de que todos pudieran escucharlo. 99. Además, no deberías pensar en esa espada como una espada, ya que es más una parte fundamental de tu equipo sagrado. 99. ¿Por qué estás hablando de eso ahora? 99. ¿Por qué estás hablando de eso ahora? 99. El dragón dijo en broma Issei estaba empezando a frustrarse. 99. El peón de cabello castaño tuvo que contenerse para no gritar y llamar la atención de todo el lugar. 99. Mierda, eres demasiado orgulloso para eso. 99. Tarareando un poco, Drake cierto, cierto. 99. Para ser honesto, fue porque no estaba seguro de que estaba mal exactamente con su equipo sagrado, 99. Pero esa pequeña pelea en tu escuela me ayudó a descubrir qué estaba pasando. 99. El dragón gales hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. 99. Tengo que admitir, socio, que mi conocimiento sobre el tema está más limitado al boss de G.R. 99. Y la residencia de mi rival que los demás, pero la circunstancia del caballero es lo suficientemente similar como para resolver sus problemas. 99. Nadie entendió de qué estaba hablando el dragón, pero Kiba se volvió más curioso y un poco emocionado. 99. ¿Cómo puedo controlarlo? 99. El dragón emperador rojo no respondió de inmediato y el caballero temió haber ofendido al dragón. 99. Por favor, señor Drake, si sabe alguna forma en que pueda volverme más fuerte, dígame. 99. Guau. No hay necesidad de besarme el culo. 99. Eres el aliado de mi compañero, por lo que ayudarte es natural. 99. El dragón aún sonaba complacido por el intento, pero nadie lo reprendió. 99. Ahora, si estás dispuesto a aceptar mi consejo, eso es otra cosa completamente diferente. 99. Haré cualquier cosa para volverme más fuerte. 99. La determinación de Kiba regresó mientras moderaba su entusiasmo. 99. ¿Cualquier cosa? ¿Estás seguro de eso? 99. La voz del Drake se hizo más baja, casi como si estuviera grumiendo, pero Kiba descubrió que era una especie de prueba. 99. Por supuesto. Solo dilo. 99. Entonces tienes dos opciones. Abandona tu venganza o mata a todos por ello. 99. La repentina declaración asustó a toda la mesa. 99. Oye. ¿Hablas en serio, de Drake? 99. El grito de Ise llamó la atención de otras personas, pero pronto volvieron a sus propios asuntos, solo algunos ojos curiosos seguían mirando a los estudiantes de secundaria. 99. Mantén tu voz baja. 99. Koneko reprendió al peón de su nobleza e Ise y inmediatamente comenzó a disculparse. 99. Esto no es algún tipo de ritual de sangre, ¿verdad? ¿Existen estos? 99. El miedo se deslizó en la voz de Sagi y Asia hizo la señal de la cruz solo para sentir dolor ante el intento de pedir protección. 99. Y por primera vez en todo el día, ¿de qué estás hablando? 99. Kiba vaciló. 99. Drake les dio a los demonios un momento para recuperarse antes de volver a hablar. 99. ¿Sabes lo que es un balance break? 99. Si bien casi todos se sorprendieron con la pregunta, Ise y ya se estaba acostumbrando a cómo operaba Drake cuando le enseñaba algo, tratando de ver cuánto sabía antes de profundizar o explicar desde el principio. 99. Sí. Es cuando un Sacred Gear evoluciona su forma final, ¿verdad? 99. ¿Qué? ¿Qué es eso? 99. Forma final. Sagi tuvo que admitir que estaba sorprendido por la información y estaba seguro de que su rey nunca mencionó algo como un balance breaker. 99. Bouchou nos habló de eso una vez. Dijo que es la forma más fuerte que un Sacred Gear puede lograr. 99. Asia explicó por el bien de Sagi. Rascándose la cabeza, Sagi le ofreció a la ex monja una sonrisa. 99. Gracias, Asia-chan. No entiendo por qué Kaichou no nos ha contado sobre eso todavía. 99. Quizás ustedes lo saben por el problema Fenex o algo así. Probablemente porque es muy difícil desbloquearlo. 99. Bouchou incluso dijo que no deberíamos sentirnos mal si nunca conseguimos uno. 99. Issei podía recordar cuando les explicó eso unos días después del Rating Lane. 99. Pero realmente quiero uno. 99. Bouchou nos dijo que si lo conseguimos, nuestros engranajes sagrados serán más fuertes. 99. El dragón galés no recordaba esa charla, deduciendo que estaba dormido en ese momento. 99. No es exactamente el más fuerte. También depende del Sacred Gear en sí. 99. Dry corrigió después de una risita. 99. ¿Estás insinuando que esa espada es mi balance breaker? 99. Si no fuera por las palabras anteriores de Dry, Kiba estaría eufórico por la noticia. 99. La implicación de que había llegado a un nuevo nivel de poder solía ser buena. 99. No, al menos no todavía. El dragón revela mucho para la confusión de los demonios. 99. Para desbloquear un balance breaker hay un par de cosas que deben alinearse. 99. Las emociones fuertes y un cuerpo fuerte son las principales. 99. ¿Emoción y cuerpo? Kiba repitió en un susurro. 99. Sí. Los balance breakers son poderes capaces de desestabilizar el orden natural del planeta. 99. Si tu cuerpo no está listo para usar tal poder entonces tu Sacred Gear no puede activar su balance breaker, al menos no sin un precio. 99. Las palabras de Dry le recordaron algo a Issei. 99. Durante el Rating Game dijiste que podías ayudarme pero que me iba a costar un brazo. 99. Estabas hablando del balance breaker. 99. Bonito recuerdo, compañero. Eso es exactamente correcto. 99. Issei sonrió bajo el elogio, pero el dragón lo ignoró a favor de continuar con su explicación. 99. Si tuviéramos unos minutos y me ofrecieran su brazo, podría haberles dado acceso temporal a mi balance breaker. 99. Afortunadamente no lo necesitabas para ganar o estarías andando con un brazo de dragón. 99. Mi brazo para ser exactos. 99. Mientras el peón de Gremory admiraba su brazo y pensaba en lo que podría haber sido, 99. El peón de Citri no pudo evitar sentirse un poco celoso. 99. Ojalá mi dragón fuera tan útil. 99. No culpes a Britra por eso. 99. Puedo garantizar que tener el alma atrapada en un guantelete no es divertido. 99. Debe ser peor si se rompe en partes. 99. El dragón reflexionó y su anfitrión estaba seguro de que sintió que su mano temblaba. 99. Antes de que Sagi pudiera preguntar algo más, Kiba ya estaba perdiendo la paciencia. 99. Ve al grano, Welsh Dragon. 99. Si tengo un balance breaker, ¿cómo lo uso? 99. No tienes un balance breaker, al menos no uno completo. 99. Drake respondió con diversión al sentir que la ira del caballero se desbordaba. 99. Y eso es exactamente por qué. Estás tan enojado todo el tiempo pero te niegas a actuar o tirarlo. 99. Es por eso que no puedes poseer un verdadero balance breaker. 99. Kiba estaba furioso, sintiendo que el dragón se estaba burlando de él. 99. Drake-san, ¿podrías explicarme un poco mejor? 99. La voz tranquilizadora de Asia fue seguida por el obispo mientras se acercaba al brillo en la mano de Issei. 99. Creo que no entiendo lo que quieres decir. 99. MMM interesante. La forma en que tu voz brilla en mi mente como una campana es fascinante. 99. El comentario de Drake solo confundió aún más a la ex monja. 99. Me recuerda a uno de mis anfitriones anteriores. 99. Muy bien, permítanme simplificarles las cosas a todos. 99. Tiene que ver con el primer componente para desbloquear un balance breaker. 99. Tus emociones. 99. La voz de Drake se vuelve sombría. 99. Eres un desastre de negatividad tan volátil que tu sacredgear no sabe qué hacer y termina siendo jalado en múltiples direcciones, incapaz de alcanzar una forma estable. 99. Kiba quería negar, o al menos protestar, las palabras del dragón. 99. Yo, nunca escuché sobre esto. 99. El caballero de Gremory dijo débilmente, porque estoy seguro de que has visto muchos balance breakers en tu vida. 99. Estoy seguro de que puede compararse con mi tiempo, más de mil años, casi dos por cierto, atrapado dentro de un engranaje sagrado real que tenía cientos de dueños. 99. Todos tuvieron la clara impresión de que Drake estaba poniendo los ojos en blanco para seguir su ejemplo. 99. Sarcasmo. 99. Emociones altas, angustia, sentimientos fuertes, llámalo como quieras, pero para alcanzar el balance breaker necesitas un cuerpo que pueda mantenerse al día y las emociones para darle forma y dirección. 99. Sería diferente si tuvieras a alguien dentro de tu alma para ayudarte. Entonces al menos tu sacredgear tendría una dirección a seguir. 99. Entonces, ¿estás diciendo que la razón por la que no tengo un balance breaker es porque mi sacredgear no tiene un dragón? 99. Tenía algo de sentido para Kiba, pero aún parecía frustrado. Soy lo suficientemente fuerte y no hay forma de que mis emociones sean débiles. 99. ¿Por qué necesito ayuda? ¿Por qué no sabes lo que quieres? 99. Por supuesto que sí. 99. Kiba golpea la mesa con fuerza y en ese momento algunos de los empleados del lugar se disponían a intervenir. 99. Quiero a Valper Galilei muerto. Quiero a Excalibur destruida. Luego sigue destruyendo la ciudad hasta que los encuentres. 99. Algunos se sorprendieron por la sugerencia, pero Kiba siguió adelante. 99. No puedo ir por ahí y destruir todo hasta que encuentre a Valper. ¿Por qué no? Estaría mal. 99. La indignación y la frustración brotaron de la voz del caballero. Exactamente como esperaba el dragón galés. 99. Y es por eso que tu ira no es suficiente. 99. Kiba se sorprendió por la repentina declaración de Drake. 99. Odías a ese hombre, odías esa espada, pero hasta que volvieron a aparecer en tu vida, estabas feliz de olvidarte de ellos. 99. Antes de que el caballero pudiera responder, el dragón habló más fuerte para detenerlo. 99. No solo eso. Ahora que están aquí y tu enemigo está a tu alcance, no los cazas ni te enfureces. Dejas que tus amigos te hablen y comas. 99. Drake. 99. Izai trató de regañar al emperador dragón rojo original solo con su voz y sus sentimientos. 99. Dragón malo. 99. Koneko expresa su irritación mientras permanece estoica. 99. Sus ojos están puestos en Kiba y esperaba que él no escuchara al antiguo ser. 99. Por su parte, Sagi había hecho aparecer su sacred gear debajo de la mesa y se preparó para detener a Kiba. 99. ¿Todos los dragones son así? 99. La pregunta hizo reír a Drake. 99. Dragones. 99. Seguro que hacemos un alboroto de vez en cuando, pero no actúes como humanos y los demás no hacen lo mismo. 99. Las palabras del dragón galés no ayudaron a calmar a nadie, pero dirigió su atención a un aturdido Kiba. 99. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? 99. No. Kiba-san. La llamada de Asia al caballero logró atraer la atención de todos hacia su rostro, que estaba atrapado entre la confusión y el pánico. 99. ¿Estás bien? Vamos, lindo niño bastardo. 99. Di algo. 99. Issei quería intentar colocar una mano en el hombro del rubio, pero esa sería la mano de Drake, y no sabía cómo reaccionaría su compañero de clase. 99. Yoke iba vaciló, su mente entró en un bucle porque no podía desafiar las palabras de Drake. 99. Eres leal. 99. Drake declaró con cierto respeto. 99. Incluso en tus peores momentos, nunca te permitiste perder por completo a tu furia, a tu ira. 99. Nunca hiciste daño a tus compañeros a propósito, o perdiste tanto la vista que bloqueó sus consejos. 99. El dragón habló lentamente, incluso con suavidad. 99. Ira y lealtad. Positivo y negativo. Tus emociones están fuera de control, y estás dejando que te gobiernen sin comprometerte completamente con ninguno de ellos. 99. El dragón galés sabía que tenía la atención de todos los demonios en la mesa, y estaba complacido de que todos estuvieran tomando sus palabras en serio. 99. Tu cuerpo ya es lo suficientemente fuerte, al menos para tu sacred gear. Sin embargo, tu mente está en guerra consigo misma. 99. Quieres rendirte y encontrar a la persona que te lastimó, pero te niegas a abandonar a tus amigos o a dañar a alguien más por tu venganza. 99. Kiba es una buena persona. 99. Koneko habló en voz baja y el caballero no pudo evitar mirarla con sorpresa y un poco de asombro por su amabilidad. Pero Drake no había terminado. 99. Las emociones negativas en sí mismas no son malas. 99. El orgullo puede incentivar a alguien a mejorar, la codicia puede hacer que una persona trabaje más duro, la lujuria puede ayudar a encontrar el amor. 99. Todos los presentes podían escuchar la experiencia en las palabras de Drake. 99. Sin embargo, dejar que te controlen es realmente algo horrible de infligirte a ti mismo. 99. Kiba rió sarcásticamente. 99. Así que el mismo consejo de siempre, olvídalo. Si tuviera un cuerpo, te pisotearía, muchacho. 99. Todo lo que Drake sintió fue molestia por el rubio. 99. Te estoy diciendo que gobiernes tus emociones. Para controlarlos y usarlos solo cuando realmente lo necesites. 99. Solo entonces tu sacred gear mostrará su verdadera forma, uno que solo te pertenece a ti. 99. HMM. Hubo una pausa y el dragón encontró un poco de paciencia. O desecha tu ira y concéntrate en tu lealtad. Tomará más tiempo, pero obtendrás un balance break de todos modos si continúas el tiempo suficiente. Espera, así que los balance breakers cambian con la emoción, no con el alma. Y se y estaba tan sorprendido por la información que logró hacer la pregunta. Solo para que Drake se ría. Compañero, ¿qué crees que es el alma? Es emoción, recuerdos, deseos y más. Mucho más. El dragón se ríe un poco más. Dependiendo de la emoción más fuerte que tenga en ese momento, su balance break puede tomar una forma u otra. Una vez que lo haga, formará una huella en su alma, una forma solo para él y para nadie más, incluso si otra persona tiene el mismo sacred gear. Genial. Ambos peones dijeron al mismo tiempo, pero Ise y estaba aún más interesado en el tema. E iba a conseguir uno simplemente dándote un brazo. Todavía eres débil, compañero. Ise y sintió un golpe en su orgullo. Entonces, para compensar y darte acceso a más de mi poder, tomaría uno de tus brazos y canalizaría todo el estrés del escale en el directamente hacia él. Disculpe, Deraick-san. Dijiste que un balance break dependía de la persona, ¿verdad? Pero parece que ya sabes cuál va a tener Ise-san. Así encontró la idea extraña. Por supuesto que sí. Estás olvidando que estoy dentro del boosted gear y que mi alma es mucho más grande que la de mi compañero. Escalen-mail es prácticamente una conclusión inevitable a menos que su alma crezca lo suficientemente fuerte como para igualar la mía antes de que obtenga un balance breaker. Ja 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 ja. Esa declaración deprimió un poco a Ise. Así que el único balance breaker que obtengo es el tuyo? Por supuesto no. ¿Dos almas recuerdan? ¿O crees que te llamo compañero solo para ser gracioso? Dereick sonaba ofendido por la idea. Muchos de los socios que tuve a lo largo de los años siempre habían logrado agregar algo propio al escale en mail. Hubo una mujer que logró crear un cetro para potenciar aún más su magia, un tipo que cubrió a su hombre con una armadura para luchar con él, otro hombre que lo usó con su escudo para transformarlo y muchos, muchos más. ¿En serio? Nunca me dijiste eso. Ise quedó impresionado por todo lo que sus predecesores lograron hacer. Compañero, he estado sellado en este guante por más de un milenio. Por supuesto que no tuve tiempo de contarte todo. El dragón se rió divertido. Recuérdame que te hable de Dabey uno de estos días. Ese era un hombre que sabía cómo actuar como un dragón. Dabey. Uno de los emperadores dragón rojo se llamaba Dabey. Sagi encontró el nombre divertido. Dereick rió disimuladamente ante el comentario de Sagi, pero pronto se puso serio. Creo que debería advertirles a ustedes dos, mi compañero y el anfitrión de Britra, que las emociones negativas son más peligrosas para ustedes que para el caballero. Los dos peones parecieron preocupados por un segundo antes de que Ise preguntara, ¿por qué? No. Explicar no ayudaría. Solo debes saber que la furia de un dragón no es algo contra lo que muchos puedan luchar. Antes de que pudieran hacer más preguntas, Draiga habló de nuevo, ignorándolos a ambos a propósito. Y ahora que, caballero, con la preocupación por Kiba aún prominente, la desviación del dragón fue exitosa ya que todos los ojos se volvieron hacia el demonio silencioso cuyos puños permanecían cerrados y su rostro lleno de confusión. No importa cuánto lo pensara, Kiba no podía encontrar formas de estar en desacuerdo con nada de lo que Draiga había dicho. Como dijo el propio dragón galés, ha estado dentro del Boss Dead Gear durante más de mil años y ni siquiera quería pensar cuántos años antes de eso. Sabía que ignorar la sabiduría del dragón era una locura, pero tampoco podía dejar de lado su ira. ¿Controlar mis emociones, eh? Kiba respiró hondo y notó que sus manos jugueteaban entre sí. Kiba ni siquiera se dio cuenta de que estaba jugando con sus manos, pero ahora de repente se dio cuenta de cuánto lo ponían nervioso las declaraciones y observaciones de Draiga. Ya no podía explicar sus propios sentimientos, incluso su ira se sacudió con todo lo que el dragón había dicho y Yuto estaba confundido por lo que significaba todo eso. Vamos, Isaiya. Necesitas comer para crecer fuerte. Te tengo. Oye, ¿quieres leer conmigo? Ja ja ja. Dios seguro que nos bendijo por reunirnos a todos. Necesito terminar con esto. Kiba apenas se dio cuenta cuando lo dijo, pero era consciente de que toda la mesa lo miraba fijamente. Tienes razón. Odio esa espada, pero no quiero lastimar a mis amigos, así que no dejaré que mi odio me consuma por completo. Drake permaneció en silencio y los demonios no querían interrumpir a su amigo. Pero quiero terminar con esto. Quiero matar al hombre que asesinó a mis amigos, para encontrar algo de justicia. Cerró el puño con una mirada pensativa. Entonces ve, manteniendo esas emociones en tu corazón. El tono de aprobación de Drake sobresaltó a Kiba pero asintió en silencio, su determinación restaurada. Nadie quería hablar después de esa declaración pero, tal vez porque él era el que menos conocía a Kiba, Sagi decidió llevar la conversación a la situación actual. Odio interrumpir el momento, pero eso no resuelve nuestro problema. ¿Cómo encontramos a los exorcistas? Una vez más, los demonios recuerdan su fracaso al encontrar a los dos agentes de la iglesia y como no tienen idea de dónde están las dos niñas, Drake encontraría divertida la situación si no fuera tan patética para él. Aún así, su compañero estaba en medio de esto y se apiadó un poco de Kiba. ¿Quieren una sugerencia? Los demonios se miran antes de volverse hacia Kiba, que era el más interesado en esta misión. Somos todo oídos. Caza a quien necesitas cazar y esas mujeres probablemente también estarán allí. Pero Buchou dijo. Estuve allí, compañero, sé lo que dijo. Drake interrumpió a Issei con cierta impaciencia. Los hechos son estos. No tiene idea de dónde encontrar a dos personas, que probablemente se estén moviendo por la ciudad, no tiene idea de dónde debe ir para encontrarse con ellos o incluso si eso es factible. Pero tu objetivo probablemente se esté escondiendo, sin moverse, por lo que es el más fácil de encontrar. Todos parecían confundidos e Issei decidió intentarlo de nuevo. Drake, si escuchaste a Buchou entonces sabes que no podemos ir tras ese bastardo sin encontrar primero a Irina y su amiga. Sí, lo sé. Así que ve a buscarlos donde está su objetivo. Esa sugerencia sorprendió a los demonios que miraban el brillo en la mano de Issei en silencio. No puedes encontrar a los dos, pero puedes intentar encontrar a Tipo. Una vez que lo atrapas, esperas a que aparezcan los dos, no hay daño, no hay caída. Aclaró Drake. No se quejarán e incluso si no puedes enfrentarlos sin los exorcistas, aún puedes esperarlos afuera. Eso, no es una mala idea. Kiba pudo sentir que su entusiasmo volvía. A Buchou no le gustará eso. Koneko dijo rápidamente con una mirada a la mano de Issei. Frotándose la barbilla mientras pensaba, Saki trató de pensar qué pensaría su propio rey sobre la sugerencia del dragón. Sería obedecer la letra de la ley pero no su espíritu. No deberíamos hacerlo. Asia era la que parecía más perturbada por todo el asunto. Pero cuanto más esperamos, peores son nuestras posibilidades, ¿verdad? Miró a Issei que no sabía cómo responder. Tampoco sabemos si los encontraremos, pero si eso va a ayudar a Kiba-san, al menos deberíamos intentarlo. En ese momento Issei se dio cuenta de algo. ¿Soy el desempate? No. Drake respondió en su mente. Claro que sí, compañero. No puedo simplemente callarte por un momento. Con solo mirar las caras expectantes de los otros demonios, Issei se dio cuenta de que sabían que la decisión final estaba en él. Podría decirte cómo, pero entonces lo harías todo el tiempo y dónde está la diversión en eso. Ja 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 ja. Issei estaba a punto de responder cuando Drake dijo. Estás solo, socio. Sin decir nada más, Issei pudo decir que Drake se había retirado más profundamente en su alma, concediendo su deseo de privacidad mientras le decía que tomara una decisión por su cuenta. Incluso el resplandor verde desapareció para indicar que el dragón ya no estaba presente. Oh, ahora me das un poco de privacidad. El demonio de cabello castaño gritó en su propia mente pero no recibió respuesta. Drake. Nada de nuevo y estaba empezando a preocuparse. Por favor di algo. Ante el tono suplicante, el dragón galés respondió. Este es un asunto importante para tus amigos. Cualquiera que sea la decisión que tomes, debes hacerlo por tu cuenta, ya que ellos confían en ti, no en mí. El dragón habló con brusquedad pero con honestidad. Conoces a ese chico más que yo, así que pregúntate esto. ¿Podrá mantenerse unido el tiempo suficiente para lograr sus objetivos de forma segura? Lanzando una mirada de reojo a Kiba, Issei comenzó a pensar en lo que sabía sobre el caballero. No lo conozco tan bien. Antes de convertirse en un demonio, Issei no había intercambiado una sola palabra con Kiba. Sus círculos sociales eran completamente diferentes, estaban en diferentes clases y el rubio siempre ha sido el tipo de chico que odiaba. Un chico guapo que podía conseguir chicas fácilmente pero nunca consiguió una novia, lo que los dejó a todos suspirando por él. Entonces Issei se convirtió en un demonio y descubrió que Kiba también era un demonio. No cambió mucho después de eso, ya que las personas con las que más se juntaba eran Asi e Ishiro, quienes lo ayudaron a entrenar. Issei estaba bastante seguro de que conocía mejor a Setsuna debido a lo mucho que habían estado entrenando juntos durante las últimas semanas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gen Zero se estaba impacientando con el silencio de Issei. Ignorando a su compañero peón, Issei trató de pensar en todo lo que sabía sobre Kiba, cualquier cosa. Vio como el caballero era leal a Rías, como la situación de Excalibur estaba llevando a su compañero de clase al límite y cuando todos estaban preocupados por él. Su impresión y actitud mejoraron mucho en opinión de Issei. Anteriormente, Kiba estaba actuando como un demonio callejero, listo para matar y consumir a cualquiera que se interpusiera en su camino con una locura que Yodou nunca antes había visto en su vida. Incluso las cacerías callejeras reales en las que participó no tenían tanta ira como la que mostraba antes. Antes, Issei no tenía forma de tener una conversación decente con el caballero sin temor a ser atacado, incluso si Draig estaba en lo cierto en que Kiba no había atacado a nadie de su nobleza. Leal era una descripción apropiada para Kiba en opinión de Issei. Fácilmente estuvo de acuerdo con su socio en ese hecho. Fue solo la lealtad de Kiba hacia Rías y sus amigos lo que impidió que la locura empeorara. Pero ahora Issei notó como Kiba se veía determinado pero tranquilo, listo pero también relajado. La conversación con Draig ayudó al diablo en más de un sentido y prestó atención a eso. Independientemente de todo lo que Issei sabía sobre Kiba, sin importar cuánto o cuán poco, el joven realmente no podía tomar una decisión fácilmente. Él mismo tenía muchas dudas y su mente no podía superar los errores que cometió el caballero o el riesgo que presentaba mientras recordaba cuánto se preocupaba por sus amigos e incluso cómo esperaba pacientemente a que Issei tomara una decisión. Al final, cuando se trataba de lógica, Issei estaba en un punto muerto, por lo que decidió seguir su instinto. Vamos tras Valper. Se dio cuenta de lo agradecidos que estaban Kiba y Asia, mientras que Koneko y Sagi parecían preocupados. Pero las reglas de Buchou se mantienen. Se giró por completo hacia Kiba y señaló su rostro, justo entre sus ojos. Si intentas hacer algo estúpido, entonces la llamo y luego te pateo el trasero. Pero, claro, puedo estar de acuerdo con eso. Kiba respondió con una sonrisa. Una Koneko preocupada miró a los dos hombres y decidió dar su opinión. Tampoco sabemos dónde encontrarlo. Pero será más fácil buscarlo. Kiba dijo con confianza. Conocemos a Fuyuki y la mayoría de nosotros conocemos todos los campos fronterizos alrededor de la ciudad. Así que nos ocupamos de cualquier extraño que no debería estar cerca. Sagi debujo mientras entendía el plan. Eso puede funcionar. Pero sigue siendo una gran ciudad para mirar por todas partes. Si tuviera que ser más honesto, admitiría que prefería sí, por lo que sus posibilidades de encontrar problemas eran menores. Pero todavía podemos mirar alrededor, ¿verdad? Asia miró a Sagi con ojos esperanzados y su compañera rubia no podía estar en desacuerdo. Sin embargo, Koneko todavía no parecía convencido. A pesar de su rostro estoico, el hecho de que no se movía y seguía mirando a Issei con intensidad, le dijo que realmente no aprueba la idea. Vamos, Koneko-chan. Vamos a estar buscando a Irina de todos modos. Si encontramos a los malos, ¿no sería eso saltarse un paso? Issei ofreció con una sonrisa nerviosa y la demonio de cabello blanco parpadeó, perdiendo la mirada y mostrando que estaba pensando en el tema. Después de unos segundos más, el antiguo Nekomata volvió a parpadear. Ok. Todavía estaba preocupada, pero se dio cuenta de que las probabilidades de que encontraran a un solo anciano en Fuyuki eran menores que un par de exorcistas con ropas brillantes. Genial. Entonces deberíamos irnos. Kiba se puso de pie, la emoción prácticamente brotaba de él mientras su sonrisa era genuina. ¿Dónde empezamos? Aún deberíamos buscar a los exorcistas. Koneko dijo inmediatamente. Encontrarlos es nuestra prioridad. Por supuesto. Kiba aceptó sin pelear y todos comenzaron a salir del restaurante. Koneko-chan, ¿podemos contar contigo para que nos adviertas si sientes algún campo fronterizo extraño? Inclinando la cabeza pensando, Koneko asintió después de unos segundos. No era mucho para ella y no era como si creyera que encontrarían su objetivo tan fácilmente. Gracias, Koneko-chan. Kiba dijo suavemente, pero la pequeña niña todavía estaba preocupada, incluso si no dejaba que los demás lo vieran. Ahora vamos a buscar a algunos malos. Los demás saludaron y comenzaron a caminar por el pueblo. Pero aún era temprano en la tarde y Koneko esperaba no encontrar nada tanto por el bien de Kiba como por su miedo a las Excaliburs. Eran tanto sus instintos diabólicos como Yokai, actuando y diciéndole que se mantuviera alejada de las espadas y que si no fuera por Kiba, lo haría absolutamente. Sacudiendo la cabeza, Koneko siguió el ritmo de Asia mientras todos prestaban atención a su entorno, mientras se adentraban en la creciente ciudad de Fuyuki. Después de recoger la armadura de Chiro y Liz, su grupo volvió rápidamente al auto con algunos bocadillos para ayudar a reponer su energía y reemplazar su almuerzo saludable habitual. No tenían tiempo para preparar nada y el tiempo no estaba de su lado ya que había una preocupación genuina de que el otro grupo tuviera problemas. Entonces, los residentes de la casa de Chiro y Rin tuvieron que moverse rápido para obtener la mayor cantidad de comida posible. Pronto encontraron el problema de que su lugar no tenía muchos bocadillos y se hicieron planes para obtener más comida, especialmente porque uno de ellos necesitaba mucha para funcionar correctamente en una pelea. Afortunadamente para ellos, Japón era un país donde las máquinas expendedoras con bolas de arroz y otros tipos de alimentos de relleno se podían encontrar fácilmente si uno sabía dónde buscar. Esas máquinas podían evitar que alguien esperara en las filas y eran ideales para obtener grandes cantidades de alimentos rápidamente cuando había poca preocupación por los fondos o la calidad. Terminé deteniéndome en tres máquinas expendedoras y vaciándolas rápidamente para que pudieran seguir moviéndose. En ese momento, Chiro, todavía vestido con su uniforme escolar, pero usando su armadura en lugar de una camiseta y con su chaqueta de invierno para cubrirlo, conducía el auto ya que Liz necesitaba seguir comiendo para estar lista para lo que esperaban que fuera un largo día. La sirvienta convertida en maestra estaba en la parte trasera del auto con su camiseta azul con su propia armadura debajo y comiendo tantas bolas de arroz como podía. En el asiento del pasajero estaban Rin y Yoru y Chi, este último en su forma de gato después de comer algo y beber una botella de té verde. La magus de dos colas también estaba vestida con su uniforme escolar con la adición del abrigo de Chiro, ligeramente ajustado para que le quedara mejor, para mayor protección. El abrigo de Chiro era grande para el tamaño de Rin, así que lo ajustó lo mejor que pudo, y ella terminó con un cuello que generalmente no estaba allí solo para asegurarse de que el abrigo no se interpusiera en sus pies. Akeno finalmente nos envió un mensaje. Rin anunció con el teléfono celular de Chiro en la mano, pero dudó en desbloquearlo, esperando que la pelirroja detuviera el auto para verificar. La necómata del equipo abrió los ojos y se sentó correctamente en el regazo de Rin. No tenemos tiempo para eso. Démelo aquí. Con algunos gestos de un divertido Yoru y Chi, el mago bajó el celular y el gato imputó la contraseña de Chiro. Bueno, este puede ser un diálogo. ¿Tantos nombres? Chiro preguntó con preocupación. Sabía que Fuyuki era una ciudad en crecimiento, pero solo ahora entendí lo que eso realmente implica. Yoru y Chi admitió cuando Rin se llevó el teléfono a la cara con curiosidad. Sí. Son muchos nombres. Con delicadeza, Rin comenzó a mover su dedo en la pantalla y vio que la lista se movía un poco. Hay más. Lo que Ake no les había enviado era una lista de todos los lugares abiertos conocidos, edificios vacíos, casas en alquiler y cualquier lugar que un criminal podría usar para pasar desapercibido o esconderse en Fuyuki. Para la mayoría de las ciudades que ya estaban establecidas o crecieron constantemente a lo largo de los años, el número puede ser menor dependiendo de la economía, pero el crecimiento de Fuyuki fue más rápido de lo que cualquier especialista mundano podría haber predicho gracias a los intereses de los demonios y las líneas ley del lugar. Por esa razón, y debido a que el crecimiento aún no había terminado, había una cantidad considerable de construcción y la ciudad seguía en constante expansión. Con el flujo constante de nuevos negocios, todavía había demanda de nuevos apartamentos y casas debido a lo rentable que era el terreno. Dado que el clan Gremori tenía muchas inversiones en Fuyuki, también tenían acceso a la mayoría de los documentos relacionados con los edificios de la ciudad, información crucial para la investigación. No tenían registros de cada trato individual o quien era dueño de qué a menos que involucrara compras grandes o públicas, pero también tenían toda la información accesible desde la oficina del alcalde, que incluía una mayor variedad de compras y ventas. Agregue eso a su propia red de información y agentes humanos, RIAs, y luego, por extensión, tenía acceso a información sobre cada rincón de Fuyuki, incluso si estaba un poco incompleta. Desafortunadamente para ellos, la información no tenía forma de dar cuenta de todos o de todo, como infiltrados o bases a largo plazo en el área que de alguna manera fueron compradas bajo el radar. Pero fue un comienzo y todo lo que los miembros de la Orc pueden esperar es que Valpero cualquier elemento sospechoso cometió algún tipo de error y estuvo presente en uno de esos lugares. ¿Dónde está el más cercano? Shiro miró a su alrededor con cautela antes de detenerse en una señal y hacer una curva una vez que estuvo abierta. Si bien acordaron que si algún oficial los detenía, usarían la hipnosis para moverse, Shiro aún obedecía las leyes de tránsito. También ganó algo de tiempo para que los demás le dieran una dirección a seguir. Hay más de un lugar de interés alrededor de Shinto. Rin observó con el ceño fruncido, siempre encontraba esa parte del área demasiado estéril y artificial para su gusto. Yoru Ichi por su parte no estaba sorprendida. Naturalmente. Con tantos apartamentos nuevos en esa área, no sería difícil encontrar uno para establecerse por unos días o meses. Al no escuchar ningún desacuerdo sobre ir allí, Shiro comenzó a acelerar el automóvil hasta el límite de velocidad. ¿Estás comiendo bien, Liz? Ella le dio un pulgar hacia arriba. Trata de no atragantarte ni derramar nada. Y lee un poco más rápido. Apenas comenzaron a aventurarse por la ciudad cuando la cola y las orejas de Yoruichi saltaron. Para el coche. Shiro inmediatamente pisó los frenos, girándolos ligeramente para dejar espacio para que una motocicleta los pasara. El hombre con casco se quejó de su parada repentina, pero ese no era el enfoque del mago. ¿Qué pasó? Saltando sobre el coche painel y apuntando en una dirección con su cola, Yoru Ichi frunció el ceño. Ese edificio. No tengo ninguna duda de que hay algo allí, un campo límite extraño como mínimo. Todos miraron hacia un edificio residencial normal con un estacionamiento al costado para sus residentes. Tenía 10 pisos en total con un pequeño estacionamiento para la misma cantidad de autos y no pudieron ver nada sospechoso. ¿Estás seguro? Rin extendió sus sentidos pero no pudo detectar nada. No puedo sentir ningún campo límite alrededor. Señora del clan Shiowin, los protectores de las sombras de Kyoto, líder de la división de información de yokais. Podría seguir recitando mi currículum, pero creo que entendiste la idea. Yoru Ichi miró a Rin con una ceja levantada y Tosaka no la desafió. Liz metió la cabeza entre los asientos delanteros mientras masticaba una bola de arroz. Parece normal. La oficina de retaguardia también parecía normal. Shiowin ya estaba buscando un lugar para estacionar cerca del lugar, negándose a usar el suyo. Cuando se detuvo el pelirrojo comenzó a trastear con su celular. ¿Estás pensando en llamar a los otros demonios de la ciudad? Rin preguntó mientras se quitaba el cinturón de seguridad. Sí. Esto puede ser un desastre mucho peor que la retaguardia con los fragmentos involucrados. Shirou sabía que Rías estaría molesta con él porque no le contó sobre sus guardias, pero esta situación puede ser una emergencia. Por otro lado, esto también puede no ser un gran problema. Rías no está involucrada y los fragmentos han existido durante siglos y el inframundo no intentó hacer nada al respecto. También tienen un sistema para avisar si aparece alguien demasiado poderoso. Yoru Ichi agregó a sus pensamientos. Es por eso que me quedo como un gato cuando estoy fuera de los campos fronterizos, es más fácil que no me atrapen por error. Se dio cuenta de que Shirou todavía estaba pensando en pedir refuerzos o no. Así que lo más probable es que ellos supieran si algo demasiado peligroso estaba en el área. Yoru Ichi asintió ante la pregunta del pelirrojo. Entonces supongo que no necesitan una advertencia. Debería contarle a Rías sobre ellos más tarde. ¿Por qué? Yoru Ichi preguntó con algo de diversión en su tono. Para que no se enoje conmigo una vez que se dé cuenta. No aprenda sobre ellos porque algo como esto suceda. Shirou confesó con una sonrisa. Solo para estar seguro, les enviaré un mensaje. Con suerte, responderán que la situación está bajo control o algo así. Rin aprobó la precaución de su compañero mago. ¿Quién sabe? Tal vez ya encontraron las Excalibus y todo está resuelto. Lo dudo. Su objetivo principal es proteger a Rías y Zona, no lidiar con todas las amenazas. Yoru Ichi sabía que si la iglesia no era una amenaza, los demonios que custodiaban a las herederas no actuarían ni siquiera para evitar un incidente. También van a seguir tratando de mantenerse ocultos de esos dos. Me pregunto quién estará más enojado por su presencia, Rías o Zona. El grupo dejó el auto y comenzó a caminar hacia el edificio. Al acercarse, tanto Shirou como Rin comenzaron a sentir el campo límite en el área. ¿Cómo detectaste eso? Rin le preguntó al gato en el hombro de Shirou. Es tan débil. Pasaron por el campo limítrofe sin oposición, y se dirigieron a la puerta de cristal con la guardia alta. Prácticamente solo es bueno para mantener a la gente normal alejada del lugar y ocultar los ruidos fuertes. Yoru y Chi observó con curiosidad mientras entraban fácilmente al edificio, sin una sola seguridad o trampa a la vista. Esto es demasiado fácil. Shirou asintió con la cabeza y Liz inmediatamente dio un paso adelante para tomar el punto. El nivel del suelo estaba limpio, prístino y algo espacioso. En su mayoría no tenía nada, pero eso era de esperarse ya que su función era solo tener un ascensor y botones para llamar a los residentes con algunos armarios para empleados con puertas para salidas de emergencia. ¿Cuáles son las probabilidades de que el hombre que estamos buscando esté aquí? Rin preguntó mientras revisaba los botones y contaba los apartamentos individuales. Quiero decir, un campo de límite único y débil tiene sentido cuando se tiene en cuenta que el tipo está tratando de esconderse. Pero fue demasiado fácil de encontrar. Shirou señaló con el seño fruncido. Y si me estuviera escondiendo, no haría uno para todo el lugar. Rin asintió de acuerdo. Tienes razón. Un solo apartamento sería más fácil de cubrir. Más seguro también. Dirigió una pequeña cantidad de maná a su dedo y lentamente tocó la pared. Todo parece normal hasta ahora. Es un edificio nuevo y eso es todo. Además del campo límite. Yoruichi señaló con aire de suficiencia y Rin reconoció el punto. Luego escucharon que bajaba el ascensor y Liz asumió una postura más relajada mientras los demás se miraban. Shirou levantó una ceja mientras miraba a Rin, quien solo negó con la cabeza y se paró frente a él. Dado que la pelirroja no puede mentir, sería su trabajo despedir a cualquier transeúnte inocente, diplomáticamente al principio pero con magia si es necesario. Cuando se abrieron las puertas, el cuarteto se sorprendió al ver a tres caballeros con armadura, del tipo sacado de un libro de historia con armadura de placas completas, cascos cerrados con visores verticales bajos que ocultaban sus rostros pero no sus ojos completos con espadas en sus caderas y escudos en la espalda. Por un momento, el cuarteto no pensó demasiado en ellos, las armaduras pueden ser extrañas pero podrían ser solo disfraces, sin importar cuán realistas sean. Un uso instintivo del análisis estructural y una mirada rápida a las armas le dijeron a Shirou algo más. Esos son reales. Su grito inmediatamente provocó reacciones rápidas de todos y los caballeros de repente se lanzaron hacia el grupo. Pero los caballeros encontraron un problema en Liz, que ya estaba al frente y lista para pelear en el momento en que las palabras salieron de la boca de Shirou. Los caballeros no sacaron sus armas, a pesar de que la entrada era pequeña, todavía era lo suficientemente grande como para usar las espadas de dos manos, pero permanecieron en sus cinturones mientras cargaban. Eso fue para el beneficio de la luchadora de cabello blanco, ya que fácilmente agarró los lados de la cabeza del caballero más cercano y golpeó su rostro con la rodilla, rompiendo fácilmente parte del casco. El hombre cuyo rostro ahora se reveló con una pequeña hemorragia en la frente, comenzó a caer hacia atrás debido al ataque y no pudo reaccionar cuando Liz lo agarró del brazo y lo tiró a un lado con facilidad. Ella golpeó al siguiente con un puñetazo que arrugó la placa de su pecho antes de lanzar un gancho que lo empujó hacia su aliado. El tercer caballero apenas tuvo tiempo de reaccionar y evitar que el otro hombre adulto lo golpeara, golpeando una pared un segundo después. Ahora tenía miedo de la fuerza de Liz y empujó al derrotado segundo caballero hacia un lado para sacar su espada solo para ser recibido por el puño del homúnculo antes de que pudiera sacar su arma. Recuperándose del golpe anterior en la cabeza, el primer caballero comenzó a levantarse solo para que Chirou lo agarrara por el hombro y lo golpeara contra una pared, haciendo grietas en ella. ¿Quién eres? ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Por qué caminas con armas reales? Yoruichi saltó del hombro de Chirou para echar un vistazo a las otras víctimas de Liz mientras Rin observaba la situación con frialdad antes de ponerse al lado de Chirou para mirar al caballero y ayudar a la pelirroja si era necesario. Al notar que el hombre mueve su mano izquierda, Chirou la agarra y la golpea contra la pared, rompiendo la muñeca del hombre y haciéndolo gritar de dolor. Al pelirrojo no le gustó eso, pero se concentró en la situación actual. No volveré a preguntar, ¿por qué ustedes tres estaban con armas reales en medio de una ciudad? No es tu asunto. El hombre respondió con los dientes apretados y un capón es roto, pero su respuesta no fue la que querían. Será mejor que nos digas quién eres antes de que perdamos la paciencia. Rin habló lentamente con un poco de maná en su dedo, apuntando a la cabeza del hombre. Responda las preguntas de mi amigo y otra más si no le importa. ¿Ustedes son los responsables del campo límite alrededor del lugar? Mirando el maná en la mano de Rin, el hombre frunció el seño. ¿Usted no es de la iglesia? La pregunta realmente no sorprendió a nadie y Chirou decidió adoptar un enfoque diplomático, relajando un poco su agarre mientras se aseguraba de que el hombre supiera que estaba listo para actuar. No, no lo somos. Estamos con los Gremor. El hombre frunció el seño ante la respuesta y Chirou decidió un enfoque diferente. ¿Hay otros residentes en este edificio? Si hubiera alguno entonces tendrían que llevar el interrogatorio a otro lugar, pero el hombre se echó a reír y eso sí sorprendió al grupo. ¿Estás con los demonios, verdad? Chirou sintió, ya que parecía que el hombre estaba listo para hablar. Así que esta es tu oportunidad de irte porque esto no es asunto tuyo. Ahora que el hombre parecía más dispuesto a aceptar, Rin se arriesgó. ¿Son ustedes los ladrones que robaron los fragmentos de Excalibur? Esa pregunta le quitó el humor a la cara del hombre mientras miraba a la pareja. No robamos nada. Estamos aquí para devolver la espada a su dueño. La declaración fue firme y fue seguida por decenas de pasos provenientes de las escaleras. No deberías haberte interpuesto en el camino de nuestra misión. Ahora tenemos que deshacernos de ti. Había algo de lástima en la voz del hombre que preocupó a Chirou, pero el mago reconoció que el sonido de los pasos que se acercaban no era algo bueno, por lo que golpeó la parte posterior de la cabeza del hombre para noquearlo antes de sacar la espada del hombre de su cinturón. No tomó ni un momento para que la historia de la hoja pasara por su mente. Era una espada decente, hermana de cientos, pero el herrero específico de ésta se llamaba Paule y se le dio a Alan, el hombre que Chirou acababa de noquear, como su equipo para algo de lo que nunca escuchó, incluso si el nombre le resultaba familiar. ¿Orden de Pendragon? Chirou preguntó en voz alta cuando terminó de ordenar sus pensamientos y los caballeros salieron del piso superior, con las espadas desenvainadas. La historia de las espadas recién llegadas guió su siguiente acción. Trata de no matarlos. Son humanos normales y no han lastimado a nadie con esas armas. Es más fácil decirlo que hacerlo. A pesar de su queja, Rin se apresuró a disparar mana oscuro y rojo de su dedo a los siete caballeros que bajaban de las escaleras. Se las arregló para golpear a tres, pero las armaduras eran lo suficientemente buenas como para que en su mayoría se encogieran de hombros ante el ataque y siguieran marchando. Chirou usó la espada que acababa de tener en sus manos para bloquear al caballero más cercano y empujarlo hacia un lado con una patada reforzada. Su oponente cayó por un momento que Emilia usó para enfrentarse a otro. Pero aún quedaban cinco caballeros listos para atacar y Liz avanzó hacia ellos con un escudo color acero sin rasgos sobresalientes que obtuvo de uno de los caballeros derrotados. Fácilmente comenzó a empujar a los cinco caballeros hacia las escaleras, lo que le dio a Rin la oportunidad de lanzarles maldiciones a la cabeza, quitándoles los cascos y dejando fuera a uno. Algunos de los caballeros notaron su posición e intentaron acuñalar a Liz, pero Yoruichi saltó tan alto como pudo con el techo bajo y dejó escapar una rápida descarga de luz hacia ellos. Saber que eran humanos hizo que Yoruichi contuviera su ataque, que, pero los hombres todavía llevaban mucho metal e incluso una descarga débil, incluso menos que una toma de corriente normal, fue suficiente para aturdir a los cinco. Eso le dio a Liz y Rin la oportunidad de no crearlos a todos con un golpe de escudo y un par de hechizos. Yoru también estaba terminando con los otros dos caballeros, golpeando rápidamente a uno en la cabeza con su espada prestada, mientras el último se apresuraba a regresar para intentar pegar a su camarada. Al darse cuenta de que tendrían que interrogar a alguien, Shiro empujó la espada de su oponente hacia un lado y lo pateó en el pecho. El caballero solo frunció el ceño ya que su armadura fue suficiente para detener el golpe, pero Emi ya no se detuvo cuando saltó y pateó el cofre con más fuerza antes de aterrizar y lanzar otra patada, cuando el metal comenzó a doblarse y romperse. Cuando estuvo seguro de que la armadura no podía aguantar mucho más, Shiro empujó la mano del hombre hacia atrás con su espada y se acercó lo suficiente para agarrar la placa del pecho con su mano totalmente reforzada, rompiéndola con facilidad y dejando al caballero expuesto a su espada que movió para detener la punta justo por encima del corazón del hombre. El mago pelirrojo exigió y sabía que estaba vencido, cualquier movimiento repentino y Shiro podría apuñalarlo en el pecho antes de que pudiera reaccionar. Con todos sus aliados derrotados, el hombre dejó caer su espada. Me rindo. Dijo en inglés, con los ojos todavía en los de Shiro, quien asintió en aceptación de la rendición. Entonces, ¿alguien puede explicar lo que acaba de pasar? ¿Y por qué hay una orden de Pendragón en Fuyuki el día que nos enteramos de la posibilidad de que las Excaliburs también estén aquí? Rin estaba bastante segura de que no podía ser solo una coincidencia. Shiro también quería respuestas, pero el hombre frente a él no parecía dispuesto a cooperar. ¿Alguien más en el edificio, Kuro? Después de sorprender a los caballeros, Yoruichi se sentó y cerró los ojos. No. Todos los signos de vida están aquí. El necómata respondió con el ceño fruncido. Tampoco puedo sentir nada demasiado poderoso. Será mejor que vaya a echar un vistazo, en caso de que las espadas estén escondidas en algún lugar que no pueda sentir. Todos miraron al hombre para ver si iba a reaccionar pero se quedó en silencio. Yoruichi se fue a inspeccionar el resto del edificio. Saber que el lugar estaba vacío no calmó las preocupaciones de Shiro. Orden de Pendragón, dijo en inglés mientras observaba al caballero capturado. El hombre miró a Shiro con cierta sospecha, claramente queriendo saber cómo obtuvieron el nombre de su orden. ¿Tu orden realmente robó los fragmentos? El hombre, un pelirrojo como él pero claramente al menos una década mayor con barba y bigote, permaneció en silencio. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿A cuántas personas estás poniendo en riesgo? Tragando con nerviosismo pero sintiendo su garganta seca, el hombre comenzó a hablar. No tenemos intención de involucrar a la inocencia, pero nuestra misión es demasiado importante. Sí, sí, escuchamos de ese otro tipo. Rin señaló al primer caballero noqueado, mientras Liz recogía las armas para ponerlas en una pila, mientras arrojaba a los hombres derrotados a un rincón. Todos ustedes saben que el rey Arturo está muerto, ¿verdad? Su gracia solo está durmiendo y una vez que reconstruyamos su espada sagrada, regresará a nosotros. El hombre habló con una certeza y un fervor que sorprendió a ambos magos. Sintiendo que las cosas necesitaban volver a encarrilarse, Shiro preguntó lo que querían saber ¿por qué estás aquí? ¿En un edificio vacío? El hombre cerró la boca pero el mago no se detuvo. Dijiste que no querías involucrar a inocentes. Te creo. Este lugar está fuera del camino y tu orden estacionada aquí no estaba molestando a nadie. Eso todavía no explica por qué estás aquí. Para devolver Excalibur a su verdadero dueño. El hombre respondió con firmeza. En ese momento, Rin estaba empezando a perder la paciencia. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué Fuyuki? Cuando el hombre no respondió, ella suspiró. Esto es una pérdida de tiempo. No nos dirá nada que comprometa su plan. Al menos ahora sabemos que hay un plan. El shock apareció en el rostro del hombre y Rin disfrutó un poco de eso. ¿Qué? El silencio también puede ser revelador. Hablaste de tu misión y este lugar es obviamente una trampa. Para los exorcistas si tuviera que arriesgarme adivinar. Shirou recogió su espada de prisionero antes de arrojar la espada que estaba usando en la pila que Liz estaba montando. Apuntando su nueva arma al pecho del hombre mientras usaba análisis estructural, el mago procesó fácilmente la historia de la hoja. La espada era mayormente idéntica al anterior con solo un cambio de nombre. Tu nombre es Robert y has practicado con esta espada durante un poco más de 40 horas desde que la recibiste. Robert se sorprendió de que Shirou recibiera su nombre y no pudo ocultarlo. Por lo que puedo ver, estas armas no se han forjado hace tanto tiempo, dos meses para ser más exactos, al menos esta espada específica. La recibiste junto con la armadura, Shirou tocó el brazo cubierto del hombre antes de continuar, eso también es de una fabricación decente y tan viejo como la espada. Fue hecho con acero puro pero fue reforzado con técnicas con las que estoy algo familiarizado. Lo suficientemente bueno para enfrentar la mayoría de las armas modernas e incluso algunos usuarios de magia, pero la mayoría de los fragmentos lo cortaría como papel de seda. Gracias a las lecciones de su padre, Shirou prestó mucha atención a la cara de Robert, incluso a las reacciones más pequeñas. Si el hombre estaba tratando de mentir, su portador de la verdad al menos podría darle algo, pero como Robert estaba en silencio, primero necesitaba persuadir al hombre para que hablara y para eso necesitaba algún tipo de reacción. Así fue como Shirou notó el asombro en el rostro de Robert. Tú los viste. Ambos magos se miraron antes de que Shirou asintiera al hombre. ¿Son tan poderosos como dicen las leyendas? ¿No robaron cuatro de ellos? Rin preguntó con preocupación, no le gustaba la implicación de la pregunta. Al menos el hombre parecía feliz de hablar sobre las Excaliburs. Yo no era parte del equipo que los recuperó. Robert admitió, básicamente confesando su participación de la orden en el robo. Debemos arreglar la espada, para dársela al rey verdadero. Esa es nuestra misión, el objetivo de nuestra orden. ¿Y trabajas con un monstruo como Valper Galilei para hacerlo? Shirou no pudo evitar sentirse enojado por eso. ¿Crees que el rey Arturo aprobaría tales métodos? ¿De trabajar con alguien que asesina niños? La iglesia no nos dio otra opción. Robert dijo con furia sorprendiendo a los magos y Liz que se prepararon para atacar al caballero. Durante más de mil años, desde la caída de Camelot, trabajamos junto con la iglesia con la promesa de que un día Excalibur renacería. Que Camelot se levantaría de nuevo. Casi como un globo, el hombre se desinfló y su ira desapareció. No queríamos trabajar con ese monstruo, pero nos prometió Excalibur y es nuestro deber restaurarlo. El hombre sonaba orgulloso de ese hecho. Al menos Valper nos dio la información correcta y logramos sacar la mayoría de las espadas de las manos de la iglesia por primera vez desde que se dividió Excalibur. Finalmente podemos devolver la gloria de Camelot al mundo. Durante el silencio que siguió, Yoruichi regresó de los niveles superiores. Encontré un círculo mágico que estaba usando el maná en el aire para crear el campo límite y nada más. Me deshice de él, solo para estar seguro. Miró al hombre derrotado antes de volverse hacia Shiro y Rin. ¿Malas noticias? Sí. Shiro respondió simplemente. ¿Dónde están los fragmentos? ¿Dónde estaba Valper? Robert hinchó el pecho y miró hacia atrás con determinación. Puedes torturarme pero no hablaré. Te juro en nombre del rey Arturo que nada escapará de mis labios. Finalmente Rin perdió la paciencia. Eso es todo. Veamos como lidias con la hipnosis. La cabeza del Tosaka mantuvo la cabeza del hombre en su lugar mientras Shiro le daba espacio para trabajar. El maná ya invadía la cabeza de Robert. Solo para que Rin parpadee y el hombre se ría. Puede que no seamos magos, pero el conocimiento de cómo proteger nuestras mentes nos lo dio el mismísimo mago de las flores desde los días de la gloriosa mesa redonda. Robert se jactó con confianza haciendo que el mago de dos colas frunciera el seño. No hablaré, jovencita. Incluso una poción mágica no funcionaría contra un sirviente del rey Arturo. Después de unos segundos más, Rin no tuvo más remedio que dar un paso atrás con el seño fruncido. Tiene razón. Cada vez que mi maná avanza, se siente bloqueado y luego se disipa dentro de su cuerpo. Se dio cuenta de que Shiro ya no estaba usando su espada para mantener al hombre en su lugar. ¿Emilia? Pero su compañero mago no respondió, se agachó sobre una rodilla y miró a Robert. No vas a decir nada más, ¿verdad? Preferiría morir. Robert respondió después de un segundo de vacilación. Cualquiera podía ver que el hombre temblaba un poco pero estaba listo para su destino. Te vamos a noquear y romper todas tus armas. Shiro explicó con calma para demostrar que no tenía intención de matar a Robert, lo que lo sorprendió. Cuando despiertes, estarás en una celda de la policía por allanamiento de propiedad privada. No intentes escapar o me aseguraré de que no vivas para arrepentirte. Advirtió con una mirada. Una vez que todo esto termine, serás juzgado justamente. Seré juzgado por el rey verdadero. Robert dijo de repente. ¿Crees que no sabemos lo que estamos haciendo? Entendemos que estamos conspirando con un asesino. Todos en la orden de Pendragón lo saben. El hombre vestido de caballero parecía aún más decidido. Pero valdrá la pena para el mundo volver a tener al rey Arturo Pendragón. Para que Camelot se levante de las cenizas. Si después de eso quiere castigarnos por soportar a un asesino, todos lo aceptaremos de buena gana. Luego sonrió y toda la agresión desapareció de su postura. No correré porque sé que su justicia vendrá por mí. Enciérrame donde quieras, puedo esperar. Este hombre, no puedo decir si esto es dedicación o locura. Aún así, Shiro asintió y golpeó a Robert en un lado de la cabeza para dejar inconsciente al hombre. Al notar lo pensativo que estaba Shiro, Yoruichi decidió actuar. Liz, comienza a romper todas las armas, Rin, ponles un hechizo de sueño a todos, asegúrate de que no puedan despertarse hasta que estén tras las rejas. Las dos mujeres asienten y comienzan a trabajar, mientras Yoruichi salta sobre el hombro de Shiro. ¿Sabes lo que significa todo esto? Espero estar equivocado. Shiro respondió suavemente, rascando la cabeza de Yoruichi mientras miraba a Robert. Si todos son así, entonces este será un día largo. Si son tan honorables como parecen, entonces tal vez no tarde tanto. El Nekomata comentó pensativo. Si bien tenía una teoría sobre el tipo de personas en la Orden de Pendragón, tenían más que hacer. Llama a los guardaespaldas. Puede que duden en luchar contra las Excaliburs, pero también pueden ayudar de otras maneras. Yoruichi sugirió y Shiro asintió. Pero primero, el sargento. Mejor si la policía llega rápido antes de que algo salga mal. Rápidamente se puso a trabajar ayudando a los demás a romper todas las armas antes de que comenzaran a abandonar el edificio. Al comprobar que no recibió una respuesta de los demonios estacionados en Fuyuki, Shiro respiró hondo antes de llamar al teléfono que le dieron. Cuando todos regresaron al automóvil, esperaron a que Shiro completara la llamada, con su teléfono celular en el altavoz para asegurarse de que todos pudieran escuchar. Sonó una, dos veces y a la tercera, Shiro ya estaba encontrando la situación extraña. Este era un número para emergencias y sus llamadas se consideran de alta prioridad. El hecho de que llegara al quinto anillo fue extraño por principio. Shiro estaba a punto de dejarlo cuando alguien contestó. Hola, ¿con quién hablo? No reconocer la voz no impidió que Shiro hablara. Es en Villa Shiro, maga de Gremori y Tosaka Rin, Rías Gremori, secretaria y consultora. Shiro miró a Rin, pero ella se encogió de hombros, en realidad nunca tuvo un título, así que estaba bien para ella. Junto con algunos amigos, estamos llamando debido a una amenaza potencial para las herederas y la seguridad de Fuyuki. Oh el mago de Lady Gremori. Qué honor el tono de voz del hombre del otro lado mostraba que estaba divertido, pero nadie en el auto dijo nada, incluso cuando despidió a todos los demás. Bien, bien, bien. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Emilla? Para no perder el tiempo, Shiro le contó al hombre todo sobre las Excalibur, los representantes de la iglesia y cómo encontraron miembros de la Orden de Pendragón en un edificio sin razón aparente antes de que algunos de ellos admitieran que buscaban la Excalibur para su rey. El hombre del otro lado murmuraba una cosa sobre otra, pero sonaba divertido con la situación más que nada. No interrumpió a Shiro y solo habló cuando estuvo seguro de que el pelirrojo había terminado. ¿Qué quieres que haga exactamente? Shiro miró su teléfono, un poco perplejo antes de mirar a los demás presentes en el auto mientras todos lo miraban. Fue la voz del teléfono la que rompió el silencio. Déjame ser franco, los representantes de la iglesia ya pidieron y recibieron la bendición de las herederas para operar en la zona. Eso no puede cambiar sin entrar en conflicto con la iglesia, que los demonios no quieren ellos, estaban conscientes de eso pero el hombre lo dijo tan tajantemente que preocupó a algunos en el carro. Luego está el hecho de que no estamos seguros de que las Excaliburs estén realmente aquí, dijo el hombre con una risita. O al menos no los robados de la iglesia, pero estos hombres están seguros de que hay dos más en Fuyuki. Los que enviaron. Ya pensamos que esto era una trampa para ellos. Yoruichi habló directamente, tratando de seguir adelante con la conversación. ¿Con quién estoy hablando ahora? No importa la voz se despidió con una carcajada que hizo que uno de los ojos de Yoruichi se crispara. El caso es que este grupo, totalmente humano por cierto para que no hiciera saltar ninguna alarma, no va en contra de los intereses de los demonios. Por lo tanto, no hay nada que hacer. O no tenían intención de no hacer nada. Shiro creía que había mucho que hacer, pero no podía forzar la situación porque en parte era política. Miró a Yoruichi y ella asintió con la cabeza. El pelirrojo entendió el mensaje, tiene razón, le decía. Frustrarse por la actitud indiferente de la voz no lo estaba ayudando y Shiro estaba perdiendo la paciencia. Ya se extendieron por la ciudad. La gente podría estar en peligro. La palabra clave aquí es podría. La voz respondió con una risita. Confieso que me gusta el estado actual de las cosas tanto como a ti, en absoluto. Sonaba comprensivo e incluso gentil. Pero el inframundo no se moverá, no con poca razón, no por una guerra. Los maos no lo permitirán. Puedes al menos enviarle un mensaje a Sirsech. Shiro sabía que la voz tenía razón, pero se estaba aferrando a un clavo ardiendo. Por supuesto. Recibirá un mensaje, no se preocupe. Por eso el hombre en la línea parecía ansioso por cumplir con la solicitud. Por curiosidad, ¿qué vas a hacer ahora? Nosotros. Shiro miró a su alrededor una vez más, y al ver los rostros determinados de sus amigos, habló con confianza. Vamos a seguir buscando los fragmentos y Valper. MNM. No debería ser necesario. La iglesia tiende a encargarse bastante bien de sus asuntos por sí misma por el tono, esa persona no estaba tratando de disuadir a Shiro, solo señala lo obvio. Rin decidió insertarse en la conversación. No somos el tipo de personas que simplemente se sientan y esperan que otros resuelvan nuestros problemas. Ja ja ja. Bastante justo el hombre se tomó un momento para controlar su risa antes de volver a hablar. Tal vez todos encuentren algo, ya sea Valper o Excaliburs. Lo más probable es que estén bien escondidos y no será tan fácil. Disfrutaremos el desafío. Yoruichi comentó como una broma. Dijiste que encontraste una base de la orden de Pendragón, ¿verdad? Estaba claro que el hombre estaba sonriendo desde el otro lado de la llamada. Entonces ese es el mejor lugar para comenzar de cualquier manera. Solo espero que no tengan demasiados de esos lugares alrededor. Eso era algo que todos en el auto estaban de acuerdo en que sería problemático. Pero, bueno, no hay nada que pueda hacer si todos ustedes deciden comenzar a buscarlos. Quizás encuentres algo, quizás no. Solo puedo pedirte que tengas cuidado de no causar demasiado daño. No tienes que preocuparte por eso. Nos aseguraremos de que Fuyuki esté a salvo. Shirou respondió que no preocupara al hombre, pero tenía la clara sensación de que se estaba divirtiendo al otro lado de la línea. Sin embargo, la respuesta fue extraña para todos. Espero que lo hagas. Realmente espero que lo hagas. Sería malo si las cosas se pusieran demasiado ruidosas. Dudo que vayas a escuchar mi consejo y dejes las cosas como están, pero dudo que algo salga mal con solo echar un vistazo a la situación y luego hubo una risita. Les deseo a todos una buena cacería, mago de Gremory. El hombre cortó la llamada sin ceremonia y todos pudieron quedarse mirando el teléfono. Ominoso. Liz comentó brevemente y el resto del auto no pudo evitar asentir con la cabeza. Todos sintieron que había algo extraño en la conversación, algo tan evidente que sabían que estaba allí, pero no entendían de qué se trataba. ¿Conoces a ese tipo? El necómata le preguntó a Shirou, quien solo negó con la cabeza. Cierto, tengo un mal presentimiento sobre esto. Pero, ¿qué más podemos hacer? Rin se encogió de hombros y sacudió la cabeza con resignación. Era uno de los guardias de la ciudad y no está equivocado. A menos que la vida de sus hermanos esté realmente amenazada, los Maos no harán nada. Solo espero que podamos encontrar los fragmentos lo más rápido posible. Shirou notó que la dirección del edificio estaba en su teléfono y decidió elegir otro en el área. Tal vez esto no fue una trampa sino una defensa. Las espadas pueden estar por aquí. Las tres mujeres miran a Shirou con expresiones inexpresivas. ¿Qué? ¿Estás siendo demasiado optimista otra vez? Rin habló con la cabeza de las otras mujeres en el auto mostrando que estaban de acuerdo. Es una posibilidad. Con suerte podemos encontrarlos lo suficientemente pronto. Shirou todavía tenía esperanzas. Puede que nos tome un tiempo, pero cuando encontremos el siguiente lugar, existe la posibilidad de que los fragmentos estén allí. ¿Cierto? Las mujeres se miraron y asintieron. Shirou tenía razón en que había una oportunidad y no estaban en contra de aprovecharla. Encontraron más de la orden de Pendragón en un restaurante de sushi, que no había sido inaugurado oficialmente cinco minutos después. Dentro del restaurante la pelea comenzó sin mucha fanfarria. Los caballeros estaban todos sentados en bancas, taburetes o sillas, conversando normalmente para pasar el tiempo cuando llegó el grupo de cuatro. Yoruichi se rió a carcajadas cuando Shirou le dio una palmada en la cara al verlo. Los caballeros apenas podían colocarse los cascos en la cabeza cuando Shirou y Liz se arrojaron sobre ellos. Una vez más, la pelirroja robó una de las espadas de los caballeros y la usó para golpearlos mientras Liz saltaba para dar una patada con sus dos pies contra un caballero, derribando al hombre y a cinco de sus amigos. Con los dos luchadores principales en medio, Rin comenzó a moverse y usar hechicería para noquear a cualquiera que perdiera su casco o bajara demasiado la guardia. Al igual que Shirou, también estaba ahorrando energía porque este iba a ser un día largo y todos lo sabían. Yoruichi decidió que los oponentes no eran realmente amenazas, por lo que comenzó su búsqueda de Excalibus y Valper sin preocupaciones. El tamaño del restaurante significaba que solo tenía que buscar en algunas habitaciones. En medio de la pelea los caballeros no sabían qué hacer, el ataque fue repentino, los oponentes no eran los esperados de la iglesia y los hombres no estaban preparados para magos de ningún tipo. Pero se recuperaron rápidamente del susto inicial y comenzaron a moverse para atacar o apartarse el uno del otro. Escudos, espadas y lanzas surgieron a medida que la lucha se intensificaba con los caballeros luchando contra los invasores de su base. Los miembros de la Orden de Pendragón no dudaron y pronto comenzaron su contraataque. Todavía quedaban quince de ellos en pie y tenían suficiente espacio para moverse, la mayoría se centró en Shirou y Liz, mientras que tres de ellos cargaron contra Rin con sus escudos en alto para repeler cualquier hechizo. Rin vio que sus métodos habituales no funcionarían o actuó en consecuencia. Estaba aislada de sus aliados, pero estaba lo suficientemente cerca del mostrador con una cinta transportadora sin motor para Susie como para usar una mano para levantarse con un salto. Sin perder el tiempo, los caballeros siguieron persiguiéndolos, planearon saltar desde el mismo lugar para atrapar a Rin antes de que llegara lejos. Incluso con sus armaduras, los hombres estaban bien entrenados y podían saltar, sin notar una pequeña joya justo donde estaba la mano de Rin anteriormente, brillando con un brillo púrpura. El púrpura real es el sudario más noble. El mago de dos colas miró hacia atrás con una sonrisa cuando el primero estaba en medio de su salto. Un rayo púrpura se desató de la matista y de manera similar a como lo hizo Yoruichi más temprano en el día, los caballeros quedaron atónitos por la electricidad. Sus armaduras eran más un conductor que una protección. Los tres cayeron, uno deslizándose desde el balcón, otro golpeándolo de frente y el último golpeando su espalda contra el suelo. Rin echa un vistazo para asegurarse de que estaban inconscientes antes de recuperar su joya con una sonrisa. Puse solo un poco más que Kuro. Espero que no sintieran mucho dolor. Al otro lado del restaurante, Shiro se movía alrededor de una mesa antes de saltar sobre ella enfocando la espada en su mano para repeler a los caballeros cuando uno de ellos intentó clavarle una lanza en la pierna. Shiro agarró el asta del arma y tiró del caballero hasta que estuvo más cerca de la mesa donde el pelirrojo podía saltar con seguridad sobre su hombro para evitar a los otros caballeros. Ya estaba rodando por el suelo cuando el hombre partió la mesa por la mitad con su peso. El mago realmente estaba tratando de no matar o lastimar a los miembros de la orden, pero eran muchos y se estaba dando cuenta de lo bien que se miraban las espaldas unos a otros contra él. Con un golpe de su pierna, Emilia derribó a uno de los caballeros antes de golpear su cabeza con su espada, agarrando el escudo del caballero caído justo a tiempo para bloquear las otras dos espadas antes de notar que alguien atacaba por la espalda. Prestando atención a la trayectoria del arma, Shiro lo descartó como una amenaza, enfocando su refuerzo en el escudo cuando la espada golpeó su espalda y no logró penetrar su armadura o incluso molestarlo. Estos muchachos están bien entrenados, pero todos están en los límites humanos. Shiro lo observó mientras se daba la vuelta y golpeaba al sorprendido caballero con su escudo. Pronto se da cuenta de que Rin usa maná y suspira. Debería haber traído una de mis espadas. Son mejores que esto. Shiro sabía que podía rastrear uno para reemplazar el arma en su mano, pero quería ahorrar su maná. Por cierto que la situación se estaba desarrollando podría necesitarlo más tarde. Para los caballeros a los que se enfrentaba, ahora solo dos seguían en su contra, ya que ya había vencido a los demás. Pero ninguno de ellos tenía una Excalibur, por lo que siguió tratando de ahorrar energía si alguna vez se encontraba con una usando las espadas sagradas. Esos caballeros ante él fueron fáciles de despachar, Shiro fue lo suficientemente paciente como para tomarse su tiempo para hacerlo sin lastimarlos demasiado. Leysrit, por otro lado, no fue ni la mitad de paciente. Cualquier amenaza que se acercara al homúnculo fue despachada con extremo prejuicio incluso si ella estaba evitando matarlos. Los miembros de la Orden de Pendragón aprendieron rápidamente que la armadura era inútil contra alguien que podía romper sus huesos con solo agarrarlos o que fácilmente podía sacar sus brazos de sus cuencas. Ya descartaron sus espadas y comenzaron a usar exclusivamente lanzas contra la mujer de cabello blanco. No fue suficiente. Monstruo. Uno de ellos gritó desesperado cuando Leys tomó el brazo del hombre y lo usó como un instrumento contundente contra sus camaradas. Estaba acostumbrada a armas más rígidas que no se movían mucho, pero usaba el cuerpo del caballero que gritaba de manera eficiente para vencer a los demás. Recordando nuevamente sus órdenes de no matar, Leys arrojó el caballero a los demás. El hombre ya se había desmayado debido al estrés y el dolor, pero su cuerpo todavía llevó a algunos de sus compañeros al suelo ya que no pudieron detenerlo. Más de un miembro de la Orden tuvo algunos huesos rotos por eso. Nada de eso hizo que los caballeros renunciaran. Tenían miedo, pero su misión era lo primero y uno de ellos se armó de valor y atacó con su lanza apuntando a la cabeza de Leys. Ella esquivó hacia la izquierda, agarrando un taburete cercano por la pata y usándolo contra la cabeza de ese caballero. El asiento se rompió, pero mantuvo su pierna firmemente en su mano mientras se giraba para usarla para desviar una lanza y agarrar a su nuevo atacante por la parte delantera de su casco antes de golpearlo contra una mesa sin piedad. Otros vinieron a reemplazarlo, pero Leys agarró ambas lanzas y las empujó a un lado mientras avanzaba, chocando con los dos cascos con los puños. Se rompen junto con las narices y los dientes de los hombres, pero la sirvienta no se detuvo allí, ya que usó un codo para abrir un agujero en la armadura del pecho de otro hombre antes de agarrarlo y levantarlo por encima de su cabeza. No 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 no. Ella ignoró sus gritos mientras lo mostraba contra otros tres, todos cayendo sobre una mesa y fuera de combate. Muy pronto, el restaurante quedó en silencio mientras todos tomaban en cuenta lo que había sucedido. Genial, ya terminaron. Yoruichi anunció mientras saltaba sobre el mostrador y admiraba el trabajo de sus amigos. Buen trabajo. Por favor dime que encontraste algo. Rin preguntó mientras Chirou y Leys se acercaban, los tres decepcionados cuando la Nekomata negó con la cabeza. No. Solo un círculo mágico, igual que el anterior. Ella admitió encogiéndose de hombros. Estaba a punto de romperlo cuando me di cuenta de algo, no hay forma de que Fuyuki tenga suficientes células para todos estos tipos. Esas eran las palabras que Chirou temía y no estaba solo cuando Rin expresó sus pensamientos. Vamos a estar corriendo así todo el día, no. Sí. Liz fue quien respondió, habiendo aceptado ya la posibilidad del escenario. Se volvió hacia Chirou para darle un solo consejo. Deberías llamar a Rías. Sí lo sé. Chirou no pudo negar más. El primer lugar que encontraron no se debió a la suerte y las implicaciones indicaban que las cosas iban a empeorar. Dios, ¿por qué? Nunca pensé que fueras alguien que cuestionara a Dios. Rin bromeó con Chirou con una risa. Dándole a su compañero de clase una mirada inexpresiva, Chirou respondió. Teniendo en cuenta que él es el principal contribuyente de esas espadas, creo que se justifica una explicación. Miró al techo o al cielo más allá. Muy buena explicación. Liz comenzó a acariciar suavemente la cabeza de Chirou. Ahí, ahí. Ofreciendo a la mujer de cabello blanco una sonrisa de agradecimiento, Yoru Ichi se encogió de hombros ante su comentario. No es como si fuera a responder a un golpe de páganos como nosotros. Rin sonrió ante eso y comentó. Habla por ti mismo, soy una buena chica cristiana que está siendo arrastrada por la oscuridad del mundo. Todos se vuelven hacia ella en estado de shock. ¿Qué? Me bauticé y todo. ¿O se olvidan de que el clan Osaka comenzó como cristianos escondiéndose del gobierno japonés? ¿Alguna vez has practicado? Chirou estaba legítimamente curioso. No hay iglesias alrededor, ¿recuerdas? Excepto esa abandonada, eso es. La chica se pone una mano en la barbilla pensativa. Pero sí recuerdo que mi familia iba allí cuando yo era pequeña. Chirou no estaba comprando la respuesta de Rin. ¿Irías alguna vez si eso redujera tu tiempo de investigación? Por supuesto que no. Creo que Dios aprobaría los avances que estoy haciendo con la hechicería. Trabajando con demonios que no están de pie, por supuesto. Osaka no tuvo vergüenza en su respuesta. Dejando de lado esa pequeña trivía, debemos concentrarnos. Lo primero es lo primero, estos muchachos. Yoru y Chi les recordó a todos la situación actual. Como dije, dudo que haya suficientes celdas en Fuyuki para todos en tan poco tiempo, así que dejé el círculo mágico intacto. ¿Alguno de ustedes puede hacer algo con él? Desafortunadamente, todavía estoy trabajando en espadas que afectan a los campos límite. Por cierto, no hay mucho progreso allí. Chirou admitió a regañadientes, pero Rin tenía más confianza. Tal vez podamos convencerlos de que se rindan. Después de todo, siguen el ideal del rey Arturo. La caballerosidad de los tiempos de Camelot era de un tipo diferente incluso a los retratados en las películas. Hubo historias de esos caballeros literalmente sentados sin otra razón que la de rendirse. El honor era primordial para ellos y la idea de faltar a su palabra era un pecado. Por eso a Chirou le gustaban tanto esas historias cuando era pequeño. Por supuesto que puedo. Si la matriz es realmente básica, puedo modificarla para agregar el hechizo para dormir alrededor del lugar. Se flota la barbilla pensando, los cálculos corren por su mente. Dado que aún no se ha abierto, sería seguro creer que nadie va a perturbar el área. Agregue el hecho de que los hombres ya están noqueados y considera las características normales de un campo de límite estándar. Todos esperó a que Rin terminara la lluvia de ideas cuando chasqueó los dedos. Será pan comido si alguien más no aparece por el lugar de la nada y va a durar al menos uno o dos días si no lo molestan. Tiempo suficiente para encontrar las Excaliburs. Solo para asegurarnos de que no habrá problemas, Liz y yo vamos a romper sus armas de todos modos. Tienes que llamar a Rías. Liz señaló mientras comenzaba a moverse para romper las armas. Chirou solo pudo dejar escapar un suspiro porque sabía que su sirvienta tenía razón. Con Yoru y Chirin moviéndose al trabajo en el campo límite, el pelirrojo no tuvo más distracciones ni excusas para evitar llamar a su amante, pero notó que el teléfono no se conectaba. Encontró extraño que la comunicación se interrumpiera. La mayoría de los campos fronterizos no tenían ese problema y era fácilmente solucionable. El teléfono no funciona. Puedes. Ya estoy en eso. Rin respondió con algo de molestia. Juro que estos son los peores círculos mágicos que he visto. ¿Quién los hizo? Menos quejarse, más trabajar. Yoru y Chirin agregó y al ver a Rin cambiar el círculo, preguntó ¿está funcionando ahora? No hubo cambios visibles en el dispositivo, pero la llamada se realizó. Sí, gracias. El teléfono solo necesitaba sonar una vez para que Rías lo contestara. ¿Shirou? Buenas noticias, espero. Otro suspiró después, respondió Chirou. La buena noticia es que la mayoría de los culpables son humanos armados con un equipo promedio a buenos sin adiciones mágicas. Hasta ahora encontramos dos escondites llenos de ellos listos para pelear, pero ni siquiera fueron un desafío. Dos escondites la voz de Rías le dijo que sabía que algo andaba mal. Chirou, te estás demorando. Hora de enfrentar la música contuvo el comentario, pero sabía que las cosas podrían escalar muy rápido si no tenía cuidado. Necesito que me prometas algo. Chirou no le dio tiempo a Rías para responder. Por favor, prométeme que no vas a hacer nada drástico. No me gusta lo que eso implica. Chirou podía sentir la mirada inexpresiva de Rías desde el otro lado de la línea. Por favor, dime por qué haría algo drástico. Chirou se dio cuenta de que se había estancado demasiado. Bueno, esas bases son probablemente trampas para los exorcistas. Ah, y los encontramos muy cerca uno del otro sin señales de las espadas o Valper. También estaban en edificios sin residentes o de utilidad presente con personas dispuestas a morir sin decir nada. También son, inmunes o extremadamente resistentes a hipnosis. Chirou respondió lentamente, ya podía decir que Rías estaba conectando los puntos y el resto de la información probablemente pondría nervioso al pura sangre. Esos lugares están en su mayoría detrás de los campos fronterizos fácilmente identificables por cualquier persona del mundo iluminado por la luna y al mismo tiempo mantienen a cualquier otra persona fuera. Unos segundos más tarde, Chirou escuchó, mierda. Era la única indicación que necesitaba de que Rías entendiera que las cosas se habían vuelto más complicadas. En el otro lado de la ciudad desde donde se encontraba el grupo de Chirou, había otro grupo de caballeros emboscados en un gimnasio abandonado. También hubo explosiones cuando se encontraron siendo atacados. A exclamación de cierre muchos gritan cuando son arrojados por una enorme explosión de mana que emana de una pequeña joya azul. ¿Ves? Te dije que mi información era confiable. ¡Oh! La voz de una mujer habló con confianza mientras enviaba otra joya que explotó a los pies de otro grupo de caballeros. Una vez más, los caballeros vuelan, golpeando las paredes o el suelo, mientras que otros luchan por contener a otra mujer, esta con una espada y cabello azul. No puedo negar que tu información valió la pena. Ella mueve su muñeca y destruye el escudo de un caballero antes de destruir su armadura con su espada y sembrarlo para que se una a sus compañeros derrotados. Tampoco puedo negar que tenías razón sobre nuestros enemigos. Zenobia, no seas así. Un okatana se convierte en una cadena para atar los brazos de un hombre cuando su dueña salta y golpea su cara protegida con sus pies. Haciendo una voltereta y tirando de su brazo hacia atrás para retirar la cadena, se convierte en una espada una vez más antes de usarse como un látigo para cortar a otro caballero a un par de pasos de distancia en su pecho. La información de Luvia San muestra que ella está de nuestro lado. El señor debe haberse asegurado de que la encontremos en nuestro momento de necesidad. Mientras las mujeres discutían, los caballeros se frustraban cada vez más. Este era uno de los grupos más grandes de ellos en la ciudad y todos estaban siendo diezmados sin dar un solo golpe. Maldita sea. Las Excaliburs son demasiado fuertes. Dijo un caballero en la parte de atrás con otros ocho cerca de él, todos listos para la batalla. ¿Qué esperabas del arma de su majestad? Es por eso que debemos recuperar el resto rápidamente. La voz de un hombre mayor anunció en voz alta para inspirar a sus aliados. Y eso confirma que toda tu información era correcta, Edelfeld. Xenovia desterró una nube de polvo con un movimiento de su espada para revelar no solo a ella e Irina todavía con sus capas blancas abiertas, revelando sus uniformes de combate y con sus espadas listas, sino también a Luvia que estaba entre ellas aparentemente admirando un pequeño zafiro. Por supuesto que lo fue. Siempre me aseguro de investigar a fondo cualquier cosa que valga la pena seguir. Luvia estaba vestida con un vestido azul con mangas largas y reflejos blancos, en sus manos había guantes blancos y sus pies tenían botas blancas tanto para la moda como para el combate. Sus cintas azules habituales completaron el conjunto de su ropa favorita mientras jugaba con su cabello con confianza. Sugiero que ustedes, caballeros, entreguen los fragmentos de Excalibur que poseen antes de que las cosas empeoren. Nunca haremos tal cosa, mago. Uno de los caballeros declaró y ninguno de sus aliados estuvo en desacuerdo con él. Tomaremos tus fragmentos y restauraremos la espada. Para el rey verdadero, un coro de sí y rugidos de determinación, siguió a la declaración del hombre. El hecho de que robaras las Excaliburs ya es bastante malo, pero si estás aliado con Valper Galilei, un enemigo de la iglesia, entonces también eres su enemigo. Mis enemigos, advirtió Zenobia, con ambas manos en Excalibur Destrucción. Y tendré poca piedad con ellos. Ahora los caballeros están intimidados pero se niegan a retirarse. No seas tan dura, Zenobia. Solo están mostrando su lealtad a su rey. Irina reprendió a su amiga antes de mirar a su nuevo aliado. Luvia-san, ¿tienes algún hechizo que pueda extraer la información de dónde están las Excaliburs de uno de ellos? Mano en su pecho Luvia era la imagen absoluta de confianza. Por supuesto, Irina-san. Solo tenemos que atraparlos con vida. Su sonrisa se volvió un poco cruel antes de hablar de nuevo. Aunque no los necesitamos a todos, así que no te sientas mal si matas a alguno por accidente. Por favor, no retengas mi cuenta y siéntete libre de hacer todo lo posible. Bah. Si necesitamos toda nuestra fuerza para derrotar a esos falsos caballeros, entonces no somos dignos de ser Excalibur Holders. Zenobia da un paso al frente para enfrentarse a cualquier retador y los caballeros están listos para enfrentarla, con los escudos y las espadas en alto. Ella realmente es bastante animada, ¿no es así? Lista para su deber en todo momento. Luvia comentó con los brazos cruzados mientras Irina sonreía. ¿Deberíamos ayudarla? No, Zenobia tiene esto. Irina comenzó a mirar alrededor del área mientras escuchaban a Xenobia romper las armas enemigas con destrucción. Pero deberíamos revisar el área por la posibilidad de que las Excaliburs estén aquí. No te preocupes, tenía algo preparado. Luvia saca una brújula de su bolsillo que comienza a apuntar en múltiples direcciones. Ahora que estamos dentro del campo límite, nada más que los fragmentos de Excalibur podrán captar su atención. Solo necesito aislar su dirección y la de Cuartasan y podemos seguirla. Mirando la brújula que no apuntaba al norte sino que se movía erráticamente, Irina no pudo evitar decir, Hombre, me alegro de haberte encontrado. Sinceramente, no sé qué estaríamos haciendo si no hubieras aparecido. Mana lo cubre mientras Luvia se asegura de que la brújula no apunte a los exorcistas. Le resultó extraño que apuntara a una nueva dirección que antes no parecía relevante. Debe ser uno de los más débiles. La heredera de Edelfeld dedujo como lentamente la brújula del mercado la nueva ubicación. Irina admiró la brújula por un momento. Tal vez la magia realmente no es tan mala no es que fuera a ir en contra de las enseñanzas de la iglesia, pero aún así podía apreciar cómo le hacía la vida más fácil. El señor puede actuar de maneras misteriosas, pero es realmente sabio al enviar a otro miembro de su rebaño en nuestro camino que pueda guiarnos en nuestro viaje. Con una dirección para ir, las mujeres comenzaron a caminar mientras Zenobia golpeaba sola al grupo de caballeros. El señor ciertamente actúa de maneras misteriosas. Luvia dijo suavemente con una sonrisa gentil. Dije que mi familia tenía vínculos con la iglesia, no familiares cercanos y ciertamente no yo. No es que el mago fuera a corregir al exorcista, ya era bastante difícil convencerlos de que la escucharan. Hace una hora, cuando Luvia encontró al par de exorcistas y usó la promesa de comida para atraerlos a su auto, la heredera de Edelfeld tenía un plan para convencer al dúo de que necesitaban su ayuda para recuperar las Excaliburs. Se retrasó dos veces por la precaución de los exorcistas, principalmente por parte de Xenobia, ya que la chica de cabello azul se negaba a comer en cualquier restaurante donde la comida se preparara a puerta cerrada. Su lógica era que Luvia podría haber planeado envenenarlos o algo similar y no iba a correr riesgos. Mientras que Irina se disculpó profusamente, a Luvia no le importó la sospecha. La precaución de Xenobia estaba justificada y llamaría tonto al exorcista si aceptaba sus sugerencias tan fácilmente. El hecho de que Irina se disculpara, pero no negara la idea mostraba que la chica de cabello castaño era de la misma opinión hasta cierto punto. A ella no le importó de ninguna manera, respetando sus deseos se ofreció a llevarlos a un restaurante cercano que conocía solo para que Xenobia rechazara la propuesta argumentando que Luvia podría haberse preparado para la negativa original y haber preparado una trampa en cualquier lugar similar. Al final, se trasladaron a comer a un buffet abierto de todo lo que puedas comer en un restaurante más cercano a su ubicación en el que Xenobia pasó unos minutos prestando mucha atención para ver si alguien reaccionaba negativamente a la comida. Luvia no tuvo problemas en pagarlos, aunque creía que el exorcista de cabello azul estaba exagerando un poco pero respetó la precaución al menos. Todavía admiraba cuánto podían comer los dos exorcistas, lo que le mostraba lo hambrientos que estaban. Los llevó dos veces al buffet antes de que estuvieran completamente satisfechos y Luvia se preguntó si tendría que pagar por platos individuales si en realidad habrían hecho mella en la fortuna de Delfelt. Le recordaba a algunas personas en el orc, personas con las que había evitado pasar tiempo para tratar de alcanzar sus objetivos lo más rápido posible. Eso le dio una nueva determinación ya que sabía que una vez que terminara, las cosas podrían volver a ser como antes con algunas nuevas adiciones si tenía algo que decir al respecto. Por su parte ya había comido pero aún así pidió un poco de té, aunque solo fuera para tomar algo mientras las dos chicas saciaban su hambre. Después de que Xenovia e Irina se hartaron, Luvia comenzó a poner en marcha su plan. Habían elegido una mesa apartada y ella también se aseguró de poner un pequeño hechizo para que no los escucharan antes de revelar lo que sabía. ¿Una trampa? Ya esperábamos eso. Xenovia respondió con una cara pensativa, Excalibur Destrucción al alcance en caso de que Luvia intentara algo. Era obvio que su objetivo siempre fue robar todas las Excaliburs y el procedimiento siempre fue enviar a alguien con las demás a recoger las perdidas. Principalmente porque no todos pueden usarlos y pocas cosas pueden contrarrestar a los Excaliburs. Irina sintió que necesitaba agregar mientras tomaba un bocado de su postre, una mousse de chocolate. Mis fuentes dijeron que rechazas a algunos de los ladrones, ¿correcto? Ambas chicas asintieron ante la pregunta. No eran tan fuertes pero astutos. Apenas podías sentir su presencia hasta que atacaron. Ante la descripción de Irina, Luvia asintió. Eso era de esperar ya que lo más probable es que todos ellos fueran humanos con poco o ningún talento mágico y tú eres la rama de los exorcistas entrenados para lidiar con el mundo iluminado por la luna. Solo lo suficientemente hábil para esconderse, pero no lo suficiente para ganar una pelea contra esas probabilidades. Eso ya lo sabíamos. Nuestros superiores nos lo dijeron después de unos minutos de interrogatorio pero no lograron sacar nada más. La falta de información hizo que Xenobia frunciera el ceño. Si no fuera por la información de que el arzobispo del genocidio vendría a Fuyuki, no tendríamos idea de dónde comenzar la búsqueda. Lo que debería decirte que la organización con la que estás tratando no es nada pequeña o insignificante, por lo que debes considerar su trampa con cierto cuidado. Señaló Luvia con una sonrisa que mostraba confianza pero también era gentil. Edelfeld-san, por favor, Shido-san, puedes llamarme por mi nombre. Si vamos a ser aliados, no hay necesidad de ser tan formal. Entonces puedes llamarme Irin entonces. Ella respondió con una sonrisa, pero la expresión de Xenobia se mantuvo firme como una piedra. Luvia-san, pareces saber un poco sobre nuestro enemigo, más que nuestros superiores a pesar de sus mejores intentos de adquirir información. ¿Podrías decirnos cómo y quizás más importante por qué? No había amenaza en su tono, pero por la forma en que ambas mujeres estaban posicionadas, estaba claro que estaban listas para irse, o incluso atacar si encontraban insatisfactoria la respuesta de Luvia. Están pensando que yo soy la trampa. No era lo que esperaba Luvia, pero tampoco era sorprendente. Tendré que explicar un poco por qué estoy en Japón en primer lugar, así que compláceme por un momento. Esperó los asentimientos de confirmación antes de continuar. La familia Edelfeld ha tenido un interés invertido en Fuyuki durante los últimos meses. Todo estuvo bien porque su historia también puede cubrir esa posibilidad si la contó bien. Ahora, no te aburriré con los detalles económicos ni nada por el estilo, ya que no es necesario, pero debes entender que, como futuro jefe de Edelfeld, estaba atento a los movimientos del mercado y las propiedades futuras que podría adquirir. Y eso te llevó a nuestro enemigo. Xenovia dedujo y Luvia asintió para mostrar que tenía razón. Ir solo a todos esos edificios puede ser bastante complicado, pero es realmente difícil encontrar personas en las que puedas confiar para este tipo de trabajo, especialmente en relación con el mundo iluminado por la luna. Además de eso, también existe la necesidad de verificar el aura en busca de puntos calientes en la línea luminosa de Fuyuki y otras cosas. Luvia estaba un poco acostada allí ya que conocía a algunas personas que podían hacer el trabajo pero no quería pagarles. Como miembro de una orgullosa familia rica, vio que era su deber tratar de encontrar las soluciones más baratas cuando fuera posible y, como maga de un largo linaje, tenía mucho maná con el que trabajar. Así que envié familiares a esos lugares para observar de cerca y asegurarme de que mis proyectos futuros fueran rentables y elijo perseguirlos. Tomando nota de que Xenovia parecía desinteresada pero Irina claramente le estaba prestando toda su atención, Luvia continuó. Se suponía que todos esos lugares estaban vacíos o en construcción y esperando inversores. Así que imagina mi sorpresa cuando, hace nueve días, un pájaro familiar que envié para revisar una posible tienda futura me mostró un grupo de caballeros preparando el lugar para quedarse. Durante al menos un par de semanas con comida, armas e incluso un sistema de entretenimiento. Dijiste caballeros, Luvia-san. Irina se concentró en la palabra por un momento. ¿Cómo en caballeros reales o algún tipo de pretendientes? Tenía la misma pregunta cuando encontré el primer grupo, solo para descubrir algunos otros en diversas propiedades alrededor de Fuyuki para un total de 400 o más hombres con armaduras y armas repartidos por toda la ciudad. Esos números sorprendieron al exorcista y confirmaron que, si Luvia estaba diciendo la verdad, entonces las Excaliburs realmente fueron robadas por una organización de algún tipo y realmente estaban cayendo en una trampa potencialmente peligrosa. Algunas de sus dudas fueron respondidas rápidamente por Luvia mientras contaba más de su historia. Después de unos días investigando descubrí la identidad de su grupo. Algo que logré obtener gracias a contactos en Europa que me dijeron que este en particular estaba en movimiento. Ofreció una sonrisa, prediciendo ya alguna duda por parte de ellos. No podía dejar que un grupo de brutos blindados anduviera por mi ciudad, ¿verdad? Esa no era toda la verdad, a ella no le importaban más que de paso por un día o dos y como una forma potencial de ganarse el favor de Sona al contarle a la heredera sobre la amenaza potencial dentro de Fuyuki. Pero ella había pasado las últimas semanas tratando de obtener alguna influencia o algo que la hubiera convertido en alguien digno de un pacto. Un grupo de caballeros que aparecían sin un objetivo claro no era un problema en realidad, podían ser guardias o turistas o uno de los cientos de grupos que existían en el mundo iluminado por la luna que pasaban por Fuyuki por una razón u otra. Por lo que ella sabía, el grupo podría tener permiso para operar en Fuyuki, pero no podía simplemente preguntar por qué eso sería renunciar a su posible influencia. Así que llamó a todos los contactos que su familia tenía en todo el mundo mientras los vigilaba. Entonces Lubia la mantuvo en silencio durante días, investigando al grupo y haciendo planes para actuar una vez que sus intenciones, si valían la pena y algo que pudiera usar para su beneficio, se revelaran. Ella no estaba decepcionada. Cuando los fragmentos de Excalibur fueron robados, un nombre comenzó a aparecer en varios círculos y comunidades del mundo iluminado por la luna. Un nombre conocido por tener caballeros y que sigue los principios de honor y verdadera caballería, un nombre que está profundamente conectado con Excalibur, tanto que no puedes escuchar uno sin pensar en el otro. Tomando algunos papeles del bolsillo de su vestido, Lubia revela el símbolo de un dragón rojo sobre un escudo con una espada dorada. Se llaman la Orden de Pendragón y son los seguidores del legendario rey Arturo Pendragón. ¿Eres de verdad? Zenobia saltó para agarrar el papel y comenzó a leerlo inmediatamente. Lubia no tuvo ningún problema en dárselo ya que era un informe detallado de sus fuentes sobre la Orden de Pendragón. Son descendientes de los sobrevivientes de Camelot. ¿Cómo? Una civilización no desaparece simplemente porque el rey murió. Irina tomó el documento y comenzó a leerlo también. Lubia se rió entre dientes ante esa observación. Ese es solo un resumen básico. También traje algunos otros, pero no creo que todos quieran todos los detalles, ya que nos llevaría todo el día hacerlo, algo que estoy seguro de que ustedes dos no quieren. Ninguno de los exorcistas estuvo en desacuerdo con eso. Todavía es un resumen bien detallado que alguien hizo para mí y tiene mucha información relevante. Lea las últimas líneas de la primera página y tendrá una idea de por qué son los sospechosos más probables de esta forma u otra. Cuando ambas mujeres llegaron a las últimas líneas, Zenobia se burló mientras Irina suspiraba. ¿Eran realmente parte de la iglesia? O, si lo eran. Logré confirmar eso con registros antiguos y ciertamente explica su falta de personas con ciertas aptitudes, digamos. Lubia se aseguró de que su rostro fuera neutral, ya que tal falta le daba una ventaja para recopilar información. Si bien tienen un conocimiento rudimentario de la magia, después de la caída de Camelot y su asimilación a la iglesia, muchas de las familias de sus magos se marcharon o renunciaron a sus caminos por los de la iglesia. Con una organización conectada directamente con el cielo, no había esperanza de que aceptaran nada considerado herético y la mayoría de los sistemas mágicos se consideraban como tales. Uno podía ser mago y estar conectado a la iglesia sin problemas, incluso practicando la religión sin discriminación, pero para ser miembro directo un mago tenía que renunciar a sus caminos. Doblemente para un mago ya que la búsqueda de la raíz se consideraba un desafío directo a Dios. Ambos exorcistas lo sabían, así que Lubia se centró en la propia orden de Pendragón. Los fundadores de la orden, dirigidos por el mismo Sir Gawain de la Mesa Redonda, aceptaron las condiciones para unirse a la facción de la iglesia en ese momento porque creían que Dios algún día repararía la espada de su rey. Eso estaba todo en el papel, pero ambos exorcistas estaban prestando más atención a Lubia. Como puede ver, la orden se separó de la iglesia hace unos siglos por algunos desacuerdos, incluido cómo se usaban las Excalibus y cómo la iglesia, o mejor aún, Dios, no la había restaurado en primer lugar. El Señor emitió un mandato a través de su ángel Miguel de mayor confianza de que la división de Excalibur sería mejor para las obras de la iglesia. Irina señaló con ojos tristes. Si tuviera que adivinar que es por eso que nos abandonaron. No pudieron aceptar la decisión de Dios y decidieron irse. Eso fue justo hasta que robaron las espadas. Zenobia fruncía el ceño mientras miraba el símbolo de la orden antes de volver a mirar a Lubia. Entonces no tienen magos, solo caballeros. Caballeros que trajeron a la iglesia el entrenamiento que se necesitaba para romper los límites humanos, de lo cual ustedes dos aprovecharon. No se molestaron en negarlo, pero Lubia en realidad no los estaba acusando, solo señalando un hecho. La orden de Pendragón fue durante siglos el brazo militar de la iglesia en múltiples frentes antes de la llegada de los exorcistas y ejecutores. Han sido parte de muchas guerras, pero debido a sus orígenes los registros sobre la orden de Pendragón son siempre vagos o escasos. Por gobiernos mundanos o libia. En el mundo iluminado por la luna, por otro lado. Otros papeles caen sobre la mesa e Irina fue la primera en echar un vistazo con Zenobia, manteniendo una postura estoica mientras miraba a Lubia, confiando en su compañera en esta parte de la operación. Los estados pontificios originales, las cruzadas, los movimientos en Italia antes de la unificación y decenas de guerras en Europa. Irina murmuró mientras miraba cuidadosamente alrededor de todos los documentos. Realmente fueron nuestros predecesores. Pronto, Lubia estaba señalando una hoja de papel en particular para llamar la atención del exorcista. Fueron las cruzadas las que rompieron la espalda de la orden, pero también obligaron a la iglesia a instituir un control riguroso sobre quién recibe qué formación, especialmente la que se trata de romper los límites humanos. Ella sacudió la cabeza con un suspiro. Resulta que tener superhumanos corriendo sin la supervisión adecuada es una forma fácil de masacre. Una vez más los dos exorcistas guardan silencio. Las cruzadas fueron una oscura historia de la iglesia que tampoco negarán que sucedió. Al no gustarle el cambio de humor, Lubia trató de que la conversación volviera a un tema positivo. La orden de Pendragón comenzó a separarse de la iglesia en ese momento, muchas de las familias de Camelot ya se habían extinguido o se habían ido y los templarios comenzaban a ganar protagonismo. Dijo ella con una pequeña sonrisa. Así que ya habían perdido sus propios métodos de entrenamiento cuando la orden se separó por completo de la iglesia. Estás diciendo que no están entrenados como nosotros. Zenobia vio las ventajas de ese hecho. No lo son, pero tienen otros secretos, secretos que aún se enseñan. Lubia frunció el seño ante eso, ya que trató de comunicarse con ellos, pero la orden de Pendragón se mantuvo mayormente para sí misma. También cambiaron sus fotos, aún preservando la caballería iniciada por el rey Arturo, pero ahora con énfasis en traerlo de vuelta. Déjame adivinar, necesitan a Excalibur para hacerlo. Zenobia lo regañó ante la idea. El rey Arturo está muerto, su alma probablemente esté en el cielo y quieren perturbar su descanso. Muchas leyendas hablan de su regreso. Irina señaló con una sonrisa. En todo caso, es hermoso que su lealtad a su rey se mantuvo fuerte incluso después de cientos de generaciones. Pero el exorcista de cabello castaño también necesitaba tomar lo que todo eso significaba estratégicamente. Toda la orden está aquí. Aquí listo para enfrentarte. No puede ser una coincidencia que una orden construida para el rey Arturo esté en la misma área que el principal especialista en su espada. Especialmente después de que muchas de ellas fueron robadas. Lubia se rió un poco detrás de su mano para tratar de no parecer agresiva. Agregue al hecho de que conocen parte de la estructura de la iglesia, todo lo que necesitaban para el atraco, la información actual de las protecciones de las espadas, y cualquier tipo de detalle que podría ayudar a robar las Excaliburs, como la identidad de los poseedores, para tratar de tomar el resto los de ellos con un escuadrón especializado, y tienes una idea bastante clara de lo que está pasando. Con esa idea, Zenobia estudió la situación cuidadosamente. Esa puede ser la razón por la que logramos localizar la posible ubicación de Valper Galilei tan rápido. Esto solo puede ser una trampa. Luego miró a Lubia. ¿Tienes una idea exacta de cuántos de ellos hay en la ciudad? No, no pude monitorearlos o contarlos correctamente ya que cada ubicación que encontré tenía campos de límite que eran lo suficientemente buenos para detener a los familiares y otros métodos de espionaje. Luego saca la última hoja de papel que tenía con ella, un mapa de Fuyuki con muchos puntos rojos que marcan diferentes ubicaciones. Pero busqué y encontré muchos lugares con campos de límites básicos y caballeros detrás de sus ventanas. Los dos exorcistas querían gemir por la cantidad de puntos en el mapa. Eso es mucho. Irina trató de hacer un conteo rápido, pero se detuvo en 23 antes de volver a hablar. Hay al menos 50 de esos. Más trabajo por hacer, Irina. Puede que Zenobia no conozca el lugar, pero tenían a alguien que sí. ¿Por dónde sugieres que empecemos a buscar, Edelfeld? Lubia señaló tres lugares diferentes. Yo sugeriría que comencemos en uno de esos. Están en diferentes puntos de la ciudad y cada uno tiene una mayor cantidad de caballeros. El nosotros de antes no te incluía a ti, Edelfeld. A pesar de haberle disparado a Lubia, incluida ella misma, Zenobia estaba tratando de ser cortés y no amenazante al respecto. Vamos, Zenobia, nos ayudó mucho. Irina, por otro lado, estaba lista para recibir algo de apoyo, ya que aumentaba sus posibilidades de éxito y supervivencia. No era como si tuviéramos toda esta información sin Lubia. Zenobia podía entender el punto de su compañero, pero tenía uno propio. ¿Y qué quiere ella dándonos todo esto? Y no digas eso porque es una buena cristiana. Cortó a Irina justo cuando su boca se abría. Ella es una maga y una hechicera para arrancar. Rara vez se esfuerzan por ayudar de forma gratuita. Eso es cierto. La admisión de Lubia tomó a Zenobia con la guardia baja y sorprendió a Irina por completo. Pero no quiero nada grande de ti, tengo algunos intereses en Excaliburs, pero mi objetivo principal es un poco más ambicioso. ¿Y qué quieres? Zenobia insistió en saber, para obtener una buena reputación y una buena palabra con un socio comercial potencial. Lubia respondió con otra sonrisa amable. ¿Puedes imaginar un currículum mejor que entregarles las Excaliburs? Estoy seguro de que lo apreciaría. Incluso puedo firmar un contrato para demostrar que cada palabra que acabo de decir es la verdad absoluta. Ambos exorcistas estaban moderadamente entrenados para saber cuándo alguien estaba mintiendo y aunque Lubia Genite del Feld era difícil de leer, no había nada que indicara una mentira. Y Lubia no mentía, solo evitaba decir de quién era con quién quería quedar bien, algo en lo que ninguno de los dos pensaba demasiado ya que no estaban acostumbrados al doble lenguaje ni a las omisiones que estaba dejando. Afuera. Ninguno de los exorcistas tenía formación política, ni se esperaba que se ocupara de algo más que pedir una aprobación noble sobre una cosa u otra. Sabían cómo ser educados y respetuosos, pero no sabían nada de política, algo que cualquier mago que esperaba ir a la torre del reloj debía tener en cuenta. Algo en lo que Lubia sobresalía. Estaremos encantados de tenerte. Irina dijo con una pequeña reverencia mientras Zenobia permanecía en silencio. La exorcista de cabello azul sabía que debería estar feliz de tener ayuda con su misión, pero sus instintos le advertían que no confiara en Lubia y ella era alguien que confiaba en sus instintos. Sin embargo, como Irina aceptó al mago, decidió darle una oportunidad. ¿Podrías guiarnos y ayudarnos a terminar nuestra misión? Por supuesto. Haré lo mejor que pueda. Lubia una vez más ocultó su sonrisa detrás de un delicado gesto con la mano solo para asegurarse de que no pudieran ver su rostro triunfante. Esto oyen en la superficie se mantuvo cordial y atenta. ¿Quieres mi opinión sobre por dónde deberíamos empezar? Ambos exorcistas asintieron. Este. ¿Estás seguro? Irina mientras miraba el mapa y notó que el punto estaba rodeado de muchos otros. Esto sería caminar directamente hacia la trampa, no. El diseño de este tipo de trampa indica que no vendrán a ti, debes ir a ellos. Al menos mientras tengan Excalibus para usar como cebo. Lubia respondió con confianza. La orden de Pendragón sigue un estricto código de honor. Ningún inocente debe ser dañado a ningún precio. Su rostro mostraba que la maga rubia hablaba completamente en serio. Esa fue una de las razones por las que comenzaron a estar aislados después de las cruzadas. Ellos fueron los que persiguieron y mataron a muchos de los hombres que cometieron actos indescriptibles durante esos tiempos. Si bien eso es respetable, ¿qué tiene que ver con nosotros? Zenobia se estaba impacientando. Es bastante simple en realidad. Lubia dirigió su atención de nuevo al mapa. Todo lo que tenemos que hacer es atacarlos antes de que nos ataquen. Ambos exorcistas se miraron sorprendidos por la implicación. Así es, activamos la trampa primero. Si bien saben que sus escondites son fáciles de encontrar porque fueron diseñados así. La orden de Pendragón no tiene idea de que ya he marcado la mayoría de ellos. Incluso ella admitiría que puede haberse perdido algunos, pero circular por un área del mapa que estaba cerca de la mansión Edelfeld le dio confianza. Por eso empezamos aquí, en esta esquina de la ciudad cerca de mi residencia. Hay demasiados lugares para que los despejemos todos a la vez, llevará días. Ese es su plan. Irina observó mientras miraba alrededor de áreas con múltiples puntos cerca uno del otro. Saben que no podemos fregar todos los rincones de Fuyuki solos, así que esperan a que nos cansemos y luego saltean, como un gato que espera que el canario se quede sin energía. Precisamente, es por eso que también están repartidos. Lubia reconoció a Irina con una sonrisa. Se dieron cuenta de que no pueden simplemente vencerte en una pelea directa, así que, con las Excaliburs como cebo, todo lo que tienen que hacer es esperar y eventualmente caerás. Demasiado para el caballeros. Zenobia se burló de la idea. Es por eso que quieren desafiar el mandato de Dios. Creen que saben más. Irina se ríe ante el comentario de su pareja. Hubiera funcionado si Lubia-san no estuviera aquí para ayudar. Nos daríamos cuenta de algo. Nos están subestimando. Aún así, Xenobia miró a Lubia en busca de orientación. Pero eso no puede ser todo lo que tienes en mente, Edelfelf. Ni siquiera contigo podemos registrar todo el pueblo en un día. Es por eso que primero estamos limpiando el área alrededor de mi casa. Así tenemos un lugar para retirarnos por la noche una vez que hayamos terminado. Por la noche probablemente se muevan para atacar. Las palabras de Irina hicieron que Xenobia asintiera con la cabeza pero miraba a Lubia con sospecha. No significa que no sea una trampa en sí misma, incluso si no es de la orden de Pendragón. Xenobia. Lubia solo sonrió más ante la precaución de Xenobia. No hay problema, Irina-san. Tiene razón al sospechar de mí. Por eso te ofrezco que hagamos un Geas, un contrato mágico si lo prefieres, que no te traicionaré. Esperó una respuesta, observando como Irina se tapaba la boca con las manos, y los ojos de Xenobia se abrían como platos. Sé que a la iglesia puede no gustarle eso, pero muchas veces en el pasado, cuando trabajaba con magos, su organización tiende a aceptarlos. Bien, haremos un contrato. Xenobia. No intentes hacerme cambiar de opinión, Irina. No confío en ella y no solo porque es una magos. Xenobia se aseguró de que sus ojos estuvieran en los de Lubia, pero la rubia solo tenía diversión en ellos. La orden de Pendragón, puedo entenderla, pero ella los está encontrando sin ninguna razón. Eso no lo puedo tragar. Ella vive aquí y quiere comprar una propiedad. Eso suena como el moho de un mago si alguna vez escuché uno. Se les enseñó que los magos, especialmente los magos, siempre están buscando lugares para mejores talleres por una razón u otra. Probablemente. Xenobia reconoció que Lubia podría no tener malas intenciones. Pero aún quiero asegurarme. Si sus intenciones son puras, prometo disculparme una vez que todo esto termine. Entonces, ¿tenemos un trato? Lubia ya tenía en mente la redacción del contrato que le permitiría salirse con la suya con lo que quería. Todavía tendría que tener cuidado con Xenobia, quien le ofreció un apretón de manos que el mago agarró con firmeza. Hacemos. Con el apoyo de Lubia y su auto, no les tomó encontrar el espacioso gimnasio que había cerrado debido a malas inversiones. Incluso si la línea luminosa de Fuyuki era buena, no podía hacer nada si la persona que se aprovechaba de sus beneficios era mala en los negocios. El edificio en sí estaba ahora a la venta, pero un gran grupo de caballeros se alojó en él. Fue el primer lugar que Lubia eligió para atacar. Lo que realmente llamó la atención de Lubia en la investigación previa fue el tamaño del grupo, pudo contar hasta 45 personas con sus familiares, pero sin entrar no estaba segura de cuántos podrían estar escondidos en ese lugar. Aún así, era una posición fortificada rodeada por numerosos guardias, mientras que el lugar en sí estaba rodeado por el equivalente a docenas de puestos de avanzada. Un excelente lugar para las Excaliburs en opinión de Lubia. No están aquí. Así que admitió que fue una sorpresa incluso para ella misma. ¿Está seguro? Irina examinó el círculo mágico que encontraron en una oficina. Lubia le mostró al exorcista su brújula. Este círculo es lo único que emana algún tipo de poder mágico en este lugar además de tus propias espadas, pero ya lo tomé en cuenta. La Magus frunció el seño mientras comenzaba a caminar alrededor del círculo y notaba como la aguja seguía apuntándolo. Y ni siquiera es fuerte tampoco, solo un círculo mágico básico para un campo límite. Cualquier mago aficionado podría hacerlo. Cualquiera podría hacerlo con suficiente paciencia para el caso. Así que las Excaliburs no están por aquí. El exorcista de cabello castaño dejó escapar un largo suspiro. Eso apesta. Ciertamente lo hace. La Magus de Azul jugueteó con el círculo mágico con los pies y observó como su brújula comenzaba a cambiar de dirección presosamente para mostrar que no había nada de interés en el área. A menos que las Excaliburs tengan alguna forma de ocultar su presencia. Solo Transparenky tiene algo así, pero solo cuando se usa. Irina estaba segura de que la brújula funcionaría si ese no fuera el caso. Supongo que eso significa que vamos a investigar las otras bases en el área. Esperaba terminar esta misión pronto también. ¿Por qué te quejas, Irina? Una sonriente xenovia se les acercó mientras lucía feliz y satisfecha. Podría ir por un poco de agua ahora mismo. Las Excaliburs no están aquí. Irina respondió rápidamente pero se dio cuenta de que ella también quería algo de beber. Xenovia perdió su sonrisa y apenas se detuvo de maldecir, pero aún parecía molesta. Debería haber sido más duro con ellos. No los mataste a todos, ¿verdad? Preguntó Luvia con el seño fruncido. Eso podría meternos en problemas si toda la Orden descubre nuestra participación y decide vengarse. No eran tan fuertes, Edelfeld. Xenovia descartó las preocupaciones del mago. Pero no, no ejecute a nadie si eso es lo que quieres saber. Somos exorcistas, nuestro deber es la preservación de la vida humana. Luego frunció el seño. No es que no merezcan morir por desafiar la voluntad de Dios. Algunos morirán a causa de sus heridas de todos modos. Algunas muertes son aceptables, una masacre no lo es. Luvia señaló y recibió una mirada de Xenovia, pero Irina rápidamente se interpuso entre los dos. Cálmate, cálmate. No necesitas preocuparte tanto, Luvia-san. Nuestro señor estaría decepcionado si tomáramos vidas por nada. A Xenovia no le gustó lo que decía su compañero. Sabes que esto no es por nada, Irina. Esta gente le robó a la iglesia, a Dios. Deben ser castigados. Golpea a Destruction contra el suelo, dañando muchas baldosas e incluso parte del edificio con un columpio. Y nosotros estamos a cargo de recuperar las Excalibus y castigarlas. ¿Qué pasó con no matarás? Luvia sabía lo peligrosa que puede ser una organización despreciada. Su ira y venganza pueden tardar siglos en regresar, pero a menudo lo hace y, por lo general, supera diez veces cualquier cosa que se les haya hecho. Están muriendo por las heridas que adquirieron al robarle a Dios. Xenovia dijo encogiéndose de hombros. Si reciben atención médica, no morirán y algunos de ellos aún pueden moverse. Aceptaron la derrota y les dejé una clara advertencia de que no habrá segundas oportunidades. No dudará en matarme por su Dios. Luvia estaba segura de que Irina al menos dudaría antes de ir a matar, pero con Xenovia ni siquiera habría tiempo para parpadear si su ofensa era lo suficientemente grave. Xenovia debería ser más delicada con ellos. Su misión es noble. Irina se quejó con su pareja, quien se encogió de hombros en respuesta. No importa el problema que tengan con los miembros de la iglesia, no deberían estar desafiando a Dios. Miró a su alrededor con una mirada en blanco. Además, dudó que el rey Arturo apruebe lo que están haciendo. El solo hecho de usar una ciudad para esta pequeña operación pone muchas vidas en peligro. Eso es verdad. Irina reconoció. Pero lo están intentando. No cambió el hecho de que Fuyuki estaba siendo utilizado como trampa y como escudo para la Orden de Pendragón, que ya tenía la mayoría de los fragmentos mientras conocían lo suficiente los protocolos de la iglesia para esperar a los que sacarían el resto. Después de controlar su temperamento, Xenovia preguntó. ¿Vas a interrogarlos, Edelfeld? Por supuesto. Es lo mejor que podemos sacar de este lío. Unos minutos después, las tres mujeres salieron del gimnasio con el seño fruncido de preocupación y preocupación. ¿Por qué no conseguiste nada de nuevo? Xenovia estaba realmente irritada por el último desarrollo. Algún tipo de barrera mental o algo así. Ninguno de los caballeros tenía experiencia con la magia o incluso suficiente maná para usarla, pero su protección iba más allá de la que se contrarresta con la conciencia. Se acercaron a la limusina donde el conductor no perdió tiempo en abrir la puerta. Auguste, llama al equipo de limpieza y encierra a los caballeros en algún lugar mientras planeamos nuestro próximo paso. El hombre se inclinó levemente. Considere lo hecho, señora Luvia. Tal vez deberíamos deshacernos del auto. Comentó Xenovia mientras se frotaba la barbilla. La mayoría de las bases están alrededor de esta área de todos modos. Si están atentos al auto, entonces pueden preparar más. No te ofendas, pero tu ropa no es exactamente discreta. A pesar de que el color de su cabello era el color favorito de Luvia, al mago realmente le estaba empezando a disgustar Xenovia. Dentro de mi limusina tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante, descansar y permanecer ocultos mientras nos acercamos. ¿Por qué desechamos eso? ¿Cuántas personas en Fuyuki tienen el mismo tipo de auto? Xenovia preguntó de vuelta, haciendo que Luvia parpadeara. Si eres el único, con solo verlo saben quién viene. Luvia tuvo que parpadear de nuevo para hacer retroceder su sorpresa. Puede que tenga que volver a evaluarla un poco. Su mente es más aguda de lo que pensaba. Todavía su propio punto permaneció. Así que nos verán llegar de todos modos. Es mejor tener un lugar para descansar y que Auguste nos lleve mientras planeamos el futuro. Cruzándose de brazos con Excalibur Destruction apuntando hacia abajo, Xenovia asintió. Buen punto. Al siguiente entonces, Irina preguntó con una sonrisa. Pueden estar escondiendo las Excaliburs en un lugar que esos caballeros podrían reforzar. Cierto. Esa sería una forma decente de hacernos perder el rastro e intentar ir a un área más distante. Luvia comentó mientras subía al auto. De una forma u otra, es posible que tengamos que revisar todos los lugares de esta ciudad. Xenovia entró a continuación y se aseguró de estar al lado de Luvia con destrucción entre ellos. Incluso si tenemos que entrar en todos los edificios que esconden estos falsos caballeros, encontraremos las Excaliburs. Es solo cuestión de tiempo. La idea de tener las Excaliburs en sus manos realmente emocionaba a Luvia. Ciertamente lo haremos. Todo lo que tenemos que hacer es ser un poco pacientes. La paciencia nunca fue el punto fuerte de Xenovia. Irina se rió de la pequeña mirada que le dio su compañero de pelo corto. También debes tener cuidado, Luvia-san. Si tocas las Excaliburs antes que nosotros. Lo sé, Irina-san. Escribí el Geass, ¿recuerdas? No te preocupes por eso. Luvia sabía que no necesitaba hacerlo de ninguna manera. El contrato puede ser hermético, pero todo lo que tenía que hacer era dejar que tocaran los fragmentos de Excalibur primero. Y los dos estaban sosteniendo algunos fragmentos en este mismo momento, así que técnicamente ya cumplió con su parte del trato. Incluso sintió cuando el Geass entró en efecto y se deshizo en el mismo segundo. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar. Coge dos botellas de un pequeño frigorífico del coche. ¿Alguien quiere un poco de agua? Ambos exorcistas asienten y comienzan a beber, confiando en que el contrato los protegerá de cualquier maniobra encubierta. No es que Luvia tuviera ninguna intención de envenenarlos o algo similar. Necesita que las dos chicas la ayuden a obtener todos los demás fragmentos, por lo que sería mejor para ellas si están trabajando con la máxima eficiencia. Además, le gustó la idea de hacer de buena anfitriona y presionó un pequeño botón para que uno de los asientos girara y revelara una mesa con el mapa del pueblo. Entonces, ¿dónde sigue? Un sorbo de su vino ayudó a Coca-Biel a relajarse mientras leía su libro con la vista puesta en los monitores de su residencia actual. Una buena cosecha. Lástima que maté a los demonios, me gustaría saber dónde encontró esta botella en particular. El ángel caído ahora estaba vestido con un nuevo traje negro y sostenía la botella que estaba admirando pero tenía un nombre que nunca antes había escuchado. No era el tipo de hombre que revisaba todas las marcas, pero a Coca-Biel le gustaba apreciar lo buenas que eran algunas. Al ver algo por el rabillo del ojo, Coca-Biel se acercó a uno de los monitores. ¿Qué es esto, Rías Gremory? Dejando la escuela tan pronto, apenas es tarde. El hombre se rió entre dientes cuando se mostró a la heredera de los Gremory saliendo de cuo con dos personas más. ¿Es la hija de Barakiel? Se ve tan hermosa como su madre. Lástima que se haya convertido en un demonio. ¡Qué lástima! Luego notó a una tercera persona, una niña pequeña con cabello largo y morado en una enorme y elegante trenza que evitaba que tocara el suelo. Incluso si era a través de una cámara y Coca-Biel estaba medio distraído, su mente pronto se dio cuenta de que había algo extraño en esa chica, algo que exigía su atención. ¿Qué tenemos aquí? Intentó presionar algunas teclas para cambiar las cámaras, pero en su mayor parte solo mostraban el área afuera de Kuo o Fuyuki. Sariel siempre fue mejor con este tipo de cosas. Coca-Biel lo intentó durante unos minutos más antes de aceptar que la base no tenía tantas cámaras en la ciudad. Tiene que haber algo. Cerró su libro y comenzó a inspeccionar los otros monitores, tratando de encontrar algo sobre la chica de cabello purpura. Ella no le era familiar y estaba seguro de que no la conocía, pero solo mirar a la chica de cabello purpura le dio una extraña sensación de preocupación y respeto. El cadre trató de buscar en algunos archivos, pero la mayoría estaba protegido con contraseña y no tenía ni idea de cómo acceder a ellos. Realmente deseaba que su hermano estuviera allí para investigar esas cosas. Después de media hora de frustración, Coca-Biel volvió a sentarse. Supongo que no importa quién era esa chica. Miró a los monitores por un momento antes de derribar una pared. Esto me va a molestar hasta que lo descubra. El ángel caído comenzó a dar vueltas, tratando de pensar qué era ese sentimiento que la chica le estaba dando. Se dio cuenta de que había algo en su imagen, de alguna forma o poder de forma, y era del tipo que incluso podía sentirse a través de imágenes y a largas distancias si la veía. Repasar una lista en su mente ayudó a Coca-Biel a llegar a algunas conclusiones, conclusiones que no le gustaban. ¿Qué hacen los demonios con una diosa en su ciudad? Volviendo al monitor original, sacó la imagen de la chica y la detuvo. Debido a los ángulos de la cámara, lo mejor que pudo captar fue la mitad de su rostro, pero fue suficiente para él. Definitivamente una diosa de algún tipo. Su presencia y belleza es demasiado similar a la nuestra, ángeles. Incluso con una imagen fija puedo sentir una presencia, frotándose la barbilla, Coca-Biel comenzó a sonreír. Entonces, no fui el único que consideró comenzar una guerra. Los demonios reclutaron a una diosa. Su sonrisa desapareció mientras reflexionaba un poco más. ¿Debería llamar a Sassel? Esto puede ser suficiente para... No. Ese cobarde buscaría todas las excusas en el libro para no iniciar escaladas. En todo caso, intentará llamarlos para preguntar quién es la diosa, arruinando todo. Preparar las piezas para su plan tomó algún tiempo y solo tenía esta oportunidad porque dudaba que viviría si lo atrapaban. Estaba demasiado metido y si se recuperaban las Excalibus y se revelaba su participación, lo más probable era que las cosas empeorarán para su facción debido a sus acciones. Es demasiado tarde para echarse atrás ahora. La obra ya está en marcha, incluso si un actor más se uniera a la refriega. Miró el teléfono en el medio de la mesa, recordando la llamada que respondió hace unos minutos. La forma en que corría Gremory muestra cierta urgencia, lo que significa que ella puede haberse unido a la cacería. Eso hace al menos tres grupos después de la orden de Pendragón. Su sonrisa se volvió salvaje. Las cosas van más rápido de lo esperado y uno de ellos seguramente se lo informará a alguien más, lo que significa que la parte de la orden casi ha terminado. Pero no del todo, el plan de Cocaviel requería que la orden alargara el conflicto para alejar a algunos de los demonios de Kuo y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de ser el principal responsable de su desastre, una responsabilidad que la iglesia compartirá ya que permitieron las Excalibus. Ser robado y el orden existir en primer lugar. Me pregunto si debería darle a su elite la señal para que comiencen a moverse para asegurar las espadas. Son los únicos luchadores que valen algo en la orden, aunque no mucho. Decisiones, decisiones. Cocaviel reflexionó mientras se sentaba de nuevo. Con tantos grupos atacando y sin medios de comunicación entre ellos, ya sea por medios mágicos o mundanos, puedo ver que el joven Gawain se impacienta. Cocaviel le había dado círculos mágicos malos a la orden a propósito para asegurarse de que pudiera controlar sus acciones y limitar el alcance de cuanto podían adaptarse. Eso los obligó a aislarse entre sí y confió en otros métodos para advertir a sus aliados sobre la operación, métodos que él podía vigilar. Todo eso porque necesitaba evitar que la orden fuera demasiado eficiente. Su plan necesitaba que lucharan y cayeran para capitalizar adecuadamente sus ventajas para que Gawain no pudiera alcanzar su objetivo real. El ángel caído estaba seguro de que, incluso ahora, Gawain ya estaba luchando con lo que tendría que hacer para lograr el objetivo de su orden, algo que Cocaviel sabía que era imposible. El hecho de que el noble caballero no pudiera comunicarse con muchos de sus aliados y tuviera que trabajar con información limitada solo sirvió para poner al hombre más nervioso y ansioso. Por eso engañó a la orden para que limitara sus contactos, algo que estaba seguro de que algunos podrían averiguar, pero al cadre no le importaba. Todo lo que Cocaviel estaba haciendo era mantener a Gawain bajo control y evitar que atacara y revelara demasiado de sus planes reales, incluso si el caballero no los conocía. Solo su nombre era algo peligroso que podía comprometer todo y Cocaviel necesitaba evitar su propia revelación hasta que no tuviera otra opción. No es que el líder de la orden de Tendragón actuaría sin el permiso de Cocaviel, el plan del ángel caído seguía siendo la mejor oportunidad que tenía la orden de restaurar la espada y eso era con lo que contaba el cadre. Una hora, eso es todo lo que voy a dar a los cazadores. Por buen espíritu deportivo. Se puso serio mientras levantaba su propio teléfono para hacer la llamada. Solo una hora antes de que los miembros más fuertes de la orden se pongan en posición y Valper pueda comenzar su parte. Eso debe ser suficiente para que todos se diviertan. Existía la posibilidad de que las bases donde estarían los cuatro caballeros fueran atacadas antes de que llegaran, pero eso estaba bien para él. Tenían muchas otras bases que la élite de la orden de Tendragón podía usar, porque al final Cocaviel sabía que él era el único que conseguiría lo que quería. Sabía que iba a ser el único ganador real. Así que tomó otra botella de vino y comenzó a llenar su copa. Cuando Cocaviel tomó otro sorbo, un recuerdo apareció en su mente, el recuerdo de un viejo oponente y alguien que casi lo mata en el pasado. La imagen de una mujer rubia de azul vestida de hombre con una espada dorada en la mano. Me pregunto qué pensarías sobre todo esto. ¿Cómo se pelean por traerte de vuelta? La nostalgia lo llenó por un momento antes de revelar una sonrisa cruel. ¿Cómo te sentirías sabiendo que tu gente recurrió a asesinos para tratar de restaurar Excalibur con la esperanza de tu regreso? Empezó a reír. Ojalá pudiera ver tu cara de desesperación ante eso, Tendragón. Entonces toda su alegría se esfumó ya que el recuerdo de esa persona no podía dejar su mente. En su larga vida, Cocaviel había vigilado e incluso seguido a algunos de los más grandes líderes y generales de la humanidad. Como un ángel que disfrutaba de la violencia, cuando su facción no estaba luchando, estaba directamente en la primera línea de otros poderes, aunque solo fuera para matar de hambre su aburrimiento. Porque donde había estrellas y guerras también estaba Cocaviel. Había cruzado toda Europa, se había abierto camino a través de África e incluso había creado un camino de sangre en las Américas solo para pasar el tiempo. La mayoría de los dioses de esas áreas ni siquiera lo notaron, ya que en su mayor parte se hizo pasar por humano, pero hubo momentos y oponentes en los que podía hacer todo lo posible y probar su poder. Había muchos nombres que él respetaba y nunca podría olvidar y ella era uno de ellos. Un líder tan perfecto pero también defectuoso que no pudo evitar amar la contradicción. Cada vez que luchaba contra ella, Cocaviel sentía que su corazón latía más rápido de felicidad. Sus instintos se agudizaban y el tiempo parecía ralentizarse mientras desataba todo su poder y como un pilar de luz, ella se negaba a doblarse o romperse mientras estaba de pie contra él. Eso también era lo que más admiraba de ella. Él era un cadre, uno de los seres más fuertes de la creación y ella era humana, sin importar cuántas bendiciones tuviera o cuán poderosa fuera su espada, ella era humana y lo enfrentó sin miedo. Al final, su nombre no fue recordado como uno de sus oponentes, pero Cocaviel estuvo de acuerdo con eso. Los muchos nombres que tomó a lo largo de los años eran irrelevantes e incluso si él no era el peor enemigo de esa mujer, se complacía en haber sido su enemigo. A pesar de sus derrotas, su vergüenza por haberse retirado más de una vez bajo esa espada brillante, sabía que ni siquiera estaba cerca de la oposición más terrible a la que se había enfrentado. Porque ese rey tenía otros enemigos e incluso si Cocaviel esperaba que ella siempre estuviera allí para enfrentarse a él, pronto descubrió que no lo estaba. Demasiado pronto en su opinión. También estaba furioso hasta el punto de la irracionalidad cuando no fue él quien la mató. Cocaviel sí se calmó más tarde y con el tiempo esa furia había desaparecido, solo era una pérdida más en su larga vida. Entonces, cuando la oportunidad de usar el tesoro más preciado de esa mujer para comenzar la guerra que siempre quiso, lo tomó como una señal de que el destino mismo le estaba recordando cuánto respetaba y odiaba a esa persona. Los veremos sangrar, Artoria Pendragón. Ese será tu último legado. Cocaviel levantó su copa antes de beberla toda. Que el último recuerdo de Excalibur no sea uno de esperanza sino de guerra. Entonces Cocaviel luchó contra Artoria, apuesto a que no lo vieron venir. Bromas aparte, cuando tienes a alguien que vivió tanto como él, no hay nada de malo en suponer que aparecerá en algún lugar tarde o temprano, incluso si no es con su nombre real. Curiosamente, las leyendas que rodean al rey Arturo pueden considerarse la primera pieza de fanficción, ya que hubo tantos autores que se sumaron a ella a lo largo de los siglos, que es apropiado agregar otra parte de la historia como esta. Eso también le da a Cocaviel un motivo para usar Excalibur en sus planes. Una última victoria contra Artoria. Claro que él nunca podría vencerla, pero si su legado se ve empañado para sus propósitos, puede llamarlo una victoria, ¿verdad? De eso se trataba la orden de Pendragón, son los chivos expiatorios, el último legado de Camelot que Artoria amaba y algo que Cocaviel podría usar. Están tratando de hacer lo correcto, minimizar el daño que su presencia pueda tener y no dañar a nadie. Excepto que Cocaviel está haciendo las cosas más difíciles a propósito. No solo las personas con las que trabajó son algunas de las peores, ya que empañan su honor, también están en una posición en la que están más cerca de su objetivo, pero también en la medida en que estruen. Ir por la ciudad para tratar de evitar que las cosas empeoren o cualquier accidente es Chiro y compañía. Rías también se metió en la pelea una vez que notó que las cosas no son tan simples como un grupo escondido en un solo lugar, pero hasta ahora nadie está preocupado. El plan de Cocaviel está funcionando, nadie sabe que está allí y eso significa que no necesita tener la interferencia de Mao. Para todos los demás, la orden de Pendragón es solo un grupo de personas normales que intentan hacer algo estúpido y, si bien pueden ser peligrosos tanto para el secreto del mundo iluminado por la luna como para los inocentes, eso no es suficiente para que alguien entre el pánico. Sin nada más, la verdadera amenaza en la mente de todos son los propios fragmentos, por lo que Chiro fue la mejor persona para enviar a la casa. Lo que nos lleva al último grupo, Kiba y los demás. No mentiré, no me gusta el sacred gear del cañón de Kiba. Si bien el concepto es poder, siempre sintió que su propósito no era hacer una evolución de su poder, sino algo que incitará a Cocaviel a hablar. Y eso es todo. Después de la saga Excalibur, Kiba incluso desarrolla un poder que está más en línea con lo que creo que debería ser su balance breaker, pero aún no es lo que imaginé. Así que estamos teniendo otro balance breaker aquí. Hablando del tema, eso puede darnos una idea interesante de cómo algo así puede convertirse en una persona que tiene tantos problemas como Kiba. El trauma puede ser algo tan horrible y poderoso que puede dar forma a toda la vida de una persona con solo existir, algo que incluso puede dejar una cicatriz en el alma. Y como el trauma es con lo que Kiba está lidiando, entonces la forma en que puede avanzar es con ayuda. Eso se aplica tanto a él como persona como a su equipo sagrado, seguro que puede ganar poder si simplemente se rinde y se convierte en un demonio callejero, pero eso significaría dejar a todos los demás atrás por el poder. O puede aceptar ayuda y crecer a partir de ahí. Entonces, sí, Kiba tiene el potencial de obtener dos balance breakers, para ser claros, es uno u otro. Hablando de balance breakers, sí, Scaled Mail es el balance breaker de Drake. Un poco apropiado ya que existe dentro del boss de G.R. y también le da a I.C. la oportunidad de agregar algo para sí mismo. Sí, hay otras formas de balance breaker en los trabajos de DXD, pero estoy tratando de simplificar el proceso aquí. Algunos de ellos permanecerán como están, porque son solo transformaciones y no tienen ninguna objeción por mi parte, pero otros conceptos y transformaciones simplemente caerán bajo el paraguas de balance breaker y no otros términos solo para que escribirlo sea más conveniente. El hecho de que Drake le diera consejos a la gente era algo que estaba justificado para él. Un dragón eterno atrapado dentro de un objeto no tiene mucho que hacer, pero si hay algo que tiene por encima de cualquier otra persona es la experiencia, incluso con solo el boss de G.R. y un puñado de otros con los que se encontró. Si bien no tengo absolutamente nada en contra de Azazel, no debería ser él el instructor principal de I.C. sobre su equipo sagrado, debería ser Drake con Azazel ofreciendo su opinión, sugerencia y consejo cuando hay algo que Drake no puede saber o simplemente no sabe. Curiosidad. Drake no tiene forma de saber todo sobre su propia residencia, incluso si ha estado viviendo en ella durante mucho tiempo. Otros engranajes sagrados se han desarrollado de manera que revelaron más sobre el sistema y con una existencia como Drake viviendo en él. Tal vez el boss de G.R. no podría tener el mismo proceso y ahí es donde puede entrar Azazel. Eso no disminuye en ninguna de sus partes. Azazel ha estado viviendo entre humanos durante mucho tiempo y puede dar mucha sabiduría propia, pero Drake es quien puede enseñar más sobre su equipo sagrado. También puede ser una fuente de consejos para otros en instancias más personales, no solo para I.C. sino para cualquier persona en la que se interese. Se les dice a los dragones que sean sabios y Drake puede demostrarlo en muchas interacciones, incluso si no es parte de él. Él, llamémoslo mundo material, por más tiempo. A veces, solo un buen consejo puede ser suficiente para evitar que alguien haga algo estúpido y Drake es un dragón eterno que puede compartir algunas de sus experiencias u otras. Incluso si nunca fue humano, no se puede negar que boss de G.R. ha tenido muchos anfitriones y para cada uno de ellos, desde el principio hasta el final de sus vidas, Drake estuvo allí de una forma u otra. No todos sus consejos serán buenos y no siempre podrá ayudar a Issei, pero es por eso que simplemente no da todas las respuestas, quiere que su anfitrión crezca. Cuanto más fuerte es Issei, menos tiene que depender de la ayuda de Drake y menor es el riesgo de que algo salga mal. Y esa fue una nota de autor más grande de lo que debería haber sido, así que la detengo aquí. Hasta la próxima vez.